Hola chicos, bienvenidos a todos a un nuevo directo aquí en el canal de YouTube. Espero que estéis todos muy bien y listos hoy para disfrutar de un directo, un webinar que os hemos planteado porque hay una pequeña novedad. Pero antes de todo, dejarme presentaros a quien veis que tengo aquí. Tengo aquí a Hugo Rodríguez, uno de los profesores de la Academia de Hernandez Education y además uno de los mejores profesionales en todo lo que tiene que ver con la postproducción y con el color, fotógrafo también. Y bueno, lo conocéis seguro porque tiene también un canal de YouTube. ¿Cómo es el nombre, la coletilla de tu canal de YouTube? Hugo Rodríguez Lab. Hugo Rodríguez Lab, ¿vale? Así que también seguirle por ahí que vais a ver cosas muy interesantes. Es un tío tremendamente técnico como yo, pero mucho más metido en la parte de postproducción que en la iluminación, así que nos complementamos súper bien. Bien. Hoy estamos aquí para hablar de Luminar, ¿no? Sí, aquí estamos. Bienvenido y mil gracias por estar aquí. Sí, hombre, gracias a vosotros y encantado de estar aquí en este directo. Como veis, tenemos un set nuevo. Decidnos qué os parece también. Decidnos si se nos oye bien, si se nos escucha bien, porque hoy vamos a hablar de este software a raíz de que, bueno, que es relativamente nuevo, ¿no? Esto ha salido este año, ¿no? Hace unos cuantos meses empezó. Sí, exacto. Ha salido, bueno, no sé si salió este año o salió en diciembre, pero sí. Pero sí, ahí en el borde, ¿no? Tiene muy poquito tiempo y es una evolución de un software que seguro que habéis oído hablar y habéis visto cosas, mogollón de reviews en internet de cosas porque hace cosas tremendamente locas y sobre todo porque es popular por utilizar inteligencia artificial, lo cual da un poquito de miedito al principio, pero la realidad es que es simplemente una herramienta computacional para hacernos la vida más fácil. Y qué hay mejor que hacernos la vida más fácil en el mundo del retoque, que a la mayoría es algo que nos gustaría. Hoy os vamos a hablar un poquito de este software. Bueno, espero que podamos enseñar hoy. Y de hecho, el hecho de que hoy estemos aquí es porque hoy justamente ha salido una nueva actualización con más funciones en este software. Dejarme deciros que para aquellos que realmente os interese Luminar y que lo que tenga Luminar os parezca que es algo que vosotros podríais querer, tener en cuenta que es un software bastante complejo, que tiene muchas cosas. Bueno, complejo no es, es relativamente simple de utilizar, pero tiene muchas funciones. Y en la academia en Journal of Education estamos justamente publicando un curso completo con Hugo sobre Luminar en profundidad. Así que todos aquellos que queráis utilizar Luminar o que tengáis Luminar y queréis aprender a sacarle provecho, iros hacia la academia. Antes de empezar con Hugo y antes de que él nos empiece a explicar sobre el software, quiero que todos sepáis que nos podéis mandar las preguntas que queráis. Yo voy a estar en el chat y Hugo va a estar haciendo la explicación. Yo aquí me voy a poner atrás y disfrutar de lo que él me cuenta, porque yo tampoco conozco Luminar en exceso. Es decir, Luminar es un software que ha salido relativamente hace poco. Cierta parte de mi equipo lo está empezando a utilizar y Hugo es el experto en España, es uno de los embajadores de Luminar y realmente es el que sabe mucho sobre ello. Así que yo voy a transmitirle vuestras preguntas a él. Podéis preguntar lo que os dé la gana. Entonces iremos intentando hacerlo en directo para que veáis las posibilidades de este software. Como digo, tenemos un par de cosas importantes también para irlas contando. Tenemos un par de promociones. Lo primero de todo es que este vídeo está hecho con la colaboración de la gente de Luminar, que por cierto necesitan toda la ayuda que podáis. Es una gente que tiene su base en Kiev, en Ucrania, y como podéis, todos sabéis probablemente están no en el mejor momento. Así que todos los que queráis también apoyarles, por eso pues también lo podéis hacer. Ellos han hecho dos cosas para esta acción. Lo primero es que os ofrecen un descuento para comprar Luminar. Os voy a dejar por el chat el enlace con el descuento, porque no sé cuánto es, pero es un pico el descuento que os hacen para coger Luminar. Y lo tenéis ahí con las diferentes opciones. Hay descuentos en las diferentes opciones de Luminar. Así que podéis aprovechar y coger Luminar si al final de este directo veis que es algo que os puede ser útil y no lo tenéis aún. Y luego, en segundo lugar, gracias a ellos también os vamos a poder ofrecer un descuento en la Academia. Todos aquellos que os queráis dar de alta en la Academia.education podéis aprovechar y hacerlo ahora mismo con un descuento extra. Y lo vais a hacer por 119 euros al año. Normalmente ya sabéis que la cuota vale más de 350 euros. Tenemos una promoción normalmente activa, o estos meses con el tema del máster, que se quedan 149 euros para siempre. Y ahora con Luminar, con el patrocinio de Luminar, lo tenéis en 119, ¿vale? Así que es un chollazo. Os recomiendo que vayáis a la web, os dais de alta en johnrandez.educationbarregister y ponéis el código de descuento LUMINAR, ¿vale? Y con eso os hará ese descuento extra. Dicho esto, antes de empezar de todo... Además, yo decir que es un software muy barato porque... Sí, no, no. El coste normal me parece que eran 79 euros y es licencia que no es cada mes o cada año, sino que es licencia... Correcto, es perfecto. O sea, con la oferta se quedan 79, creo que normalmente vale 120 o algo así, que es muy barato ya de por sí, pero en 79 pagos, vamos, aunque sea solo por probarlo y por ver unas de las funciones, seguro que vale la pena. Pero también creo que entendáis que LUMINAR no es... O sea, LUMINAR es un software... LUMINAR Neo es un software nuevo, pero LUMINAR o Sky... ¿Cómo es la empresa? Skylum, ¿no? Skylum no es una empresa nueva, ¿no? De hecho, yo recuerdo que contactaron conmigo el CEO, yo creo que hace por lo menos cinco años cuando estaban empezando o por ahí, ¿no, Ariel? ¿Cuánto tiempo llevan esta gente haciendo cosas? Bueno, yo los he conocido hace muy poco, o sea, realmente hace dos años o por ahí. Yo los conocí con LUMINAR AI, A-I, A-I latina, que bueno, que salió, pues yo creo que salió en la pandemia o después de la pandemia. Y empecé a utilizarlo y me gustó mucho, pero ellos ya tenían el LUMINAR 4, que era un programa más completo, pero que no utilizaba la inteligencia artificial, pero entonces decidieron meter la inteligencia artificial y cambiaron... Totalmente. Sí, hacer un programa nuevo, que era el LUMINAR AI, del cual luego se dieron cuenta que quizás era un poco sencillo, bueno, que le faltaban funciones avanzadas y entonces han sacado el NEOC, pero que ha salido en enero, me parece, o en diciembre. Sí, yo ya os digo, yo creo que a mí el fundador de Skylum contactó conmigo pues para temas de ver si podíamos ayudarle a dar a conocer el software y tal. Ya os digo que hablamos por Facebook, o sea, por lo menos tiene que hacer como 4 o 5 años de eso y creo que fue muy al principio de Skylum cuando sacaron las primeras versiones. Así que es una empresa que lleva mucho tiempo trabajando en hacer, no es una empresa que haya salido de la nada y que de repente tienden a vender un software y que lo van a abandonar, al contrario, es una gente muy comprometida con su proyecto y que realmente están continuamente actualizando, ¿vale? Así que creo que realmente Luminar es un software que va a ir para rato, que va a intentar entrar en esa competencia que parece que hasta durante mucho tiempo Adobe ha tenido un poco el monopolio, luego empezó a entrar Capture One muy fuerte y poco a poco parece que van apareciendo otros actores. Después de Photoshop, Lightroom, Capture One, podríamos decir que Luminar probablemente es el siguiente en la lista. Sí, sí, y igual no sé cómo va a sonar lo que voy a decir, pero en cierta manera yo creo que es un poco como, Luminar está entrando un poco como Tesla en el mundo de los coches, que al principio era despreciado por los grandes, pero que luego se están dando cuenta que viene con una tecnología bajo el brazo que los demás no tienen y al final no sé si les va a acabar un poco empezando a adelantar por la derecha. Claro, sí, sí, como Tesla, ¿no? Bueno, ahora han dicho que Elon Musk está planeando comprar parte de Volkswagen. No sé cómo va a ir la cosa, pero por ahí van los tiros. Bueno, de momento ha comprado Twitter, ¿no? Sí, de momento exacto ha comprado Twitter, que no es poca cosa. Vale, yo tengo algunas preguntas que me han ido haciendo a través de Instagram también, que por cierto, si no nos seguís en Instagram, seguidnos por ahí también, que a veces publicamos encuestas y cosas. Y también veo que ya van cayendo preguntas por aquí, tenemos ya más de 50 personas conectadas en el directo. Lo primero, os pido que le deis un like al vídeo para que el algoritmo de YouTube nos permita llegar a más gente, pero yo me voy a ir poniendo por aquí porque teníamos algunas preguntas, pero antes de todo, vamos a ver un poco, hablar un poquito del propósito de este software, ¿no? Ya sabemos que es de una empresa relativamente seria, que probablemente, mira, desde 2017, pone ahí Skylum, veo ahora ahí un cartelito, así que desde 2017 están haciendo cosas, o sea que llevan más de cinco años. Entonces, vamos a ver un poquito, tenemos un software que, como sabemos, es diferente de todo lo que hay a día de hoy. Entonces, ¿a quién va dirigido este software, Hugo? ¿Quién es el cliente potencial de este software? Porque se dice de todo por internet. Sí, yo ya estoy viendo, bueno, estamos viendo comentarios, ¿no? Lo comentábamos antes de que parece que empieza a haber algunos comentarios diciendo que software es como, o sea, que Luminar, Eneo, es un software un poco para usuarios muy noveles que, bueno, no saben ni manejar Lightroom ni Photoshop y entonces necesitan un software muy básico, un poco de juguete, pero que haga grandes cosas. Y realmente no es así. Sí, en realidad yo creo que Lightroom es un software, Ay, Lightroom, perdón, Luminar, y ya con tanto nombre. Exacto, sería. Luminar Neo, concretamente, porque está luego el Luminar AI y el antiguo Luminar 4, que este creo que ahora mismo ya está descatalogado. O sea, que ahora mismo tienen dos, que es el AI, bueno, AI, Artificial Intelligence, y el Neo, que es del que hoy hablamos. Entonces, es un software que yo creo que está hecho, como suele pasar pocas veces, para un abanico muy grande de fotógrafos, porque realmente, por ejemplo, Capture One se suele asumir que está hecho para un abanico de usuario avanzado y pro. Por ejemplo, Lightroom está, quizás no va tan arriba, pero sí que abarca un rango de usuarios más amplio, ¿no? Desde usuarios más básicos, pero ya con un nivel medio, digamos, para arriba. Pero yo diría que Luminar Neo abarca un poco todos, porque, por un lado, el usuario básico no tiene que aprender tutoriales o cursos de varias horas para llegar a hacer determinado tipo de retoques, sino que, en realidad, lo que ofrece es grandes retoques con muy pocos clics, pero que son los mismos que un usuario pro o un usuario avanzado, que sabe usar Photoshop, Capture One, Lightroom, en fin, capas, máscaras, capas de ajuste, que sabe hacer eso y dice, ostras, pero es que este programa hace eso exactamente, pero es que con tres clics ya lo he hecho y, en vez de dedicar 25 o 45 minutos, en tres ya lo tengo. Entonces, realmente, yo creo que es para un abanico muy grande y porque realmente es muy sofisticado, aunque sea muy fácil de usar. Claro. Si, cada vez más, yo creo que, al final, igual que una cámara, es como si dijésemos que cuando empezaron a salir cámaras con autofoco, la gente dijese que eran para amateurs porque no sabían enfocar en manual. Entonces, no es el propósito. Al final, los fotógrafos lo que tenemos que hacer es conseguir sacar adelante nuestro trabajo y los que nos dedicamos a esto profesionalmente de la forma más productiva posible para ganar dinero con ello. Entonces, creo que cualquier herramienta que puedas simplificar tu flujo de trabajo, y que no quiere decir que para todos Luminar sea esa herramienta, pero creo que, precisamente, cualquier herramienta que permita mejorar tu forma de trabajar es válida para todos. Entonces, puede ser que haya cosas que Luminar no puede hacer tan bien de forma automatizada como hacerlas de forma manual. Sin duda, ¿no? Es evidente que si te pegas cinco horas quitando ciertas cosas, pues puedes hacer lo mejor de lo que lo hace Luminar. Pero el tema está, todo el mundo necesita dedicarle ese nivel de posprocesado a sus imágenes. Pues, si eres un fotógrafo de bebés en campaña de Navidad y haces 80 sesiones de fotos en 15 días, igual no, ¿no? Entonces, igual, algún software automatizado que haga cosas bien, muchos utilizáis cosas como Portraiture o este tipo de plugins para automatizar vuestros flujos de trabajo. Y sabéis que no es la mejor forma de hacerlo, pero sabéis que es la única forma de hacerlo rentable dentro de vuestros modelos de negocio. Entonces, ¿por qué no Luminar puede ser una herramienta que ayude en eso? También puede ser para que el fotógrafo que empieza y que no ha tocado ningún software en su vida y que quiere, o sea, que el posprocesado no es una parte que disfruten, que lo que quiere hacer es sacárselo encima lo más rápido posible. O sea, al final, hay muchas opciones y muchas, y yo no descartaría el software, de hecho, aquí en el estudio no lo vamos a descartar porque habrá cosas en las que podremos aplicarlo. O sea, no es eso que digas, no, es que es un software solo para aquellos que trabajan en JPG. No, para nada. Incluso entiendo que, como cualquier otra pieza de software, se puede integrar dentro de un flujo de trabajo mezclado, ¿no? Se podemos pasar por Luminar ciertas cosas y luego irnos a Photoshop y acabar, o al revés. Claro, desde el momento en que uses archivos TIFF, por ejemplo, a 16 bits por canal, que no se degradan mucho, lo puedes pasar por un programa y luego por otro y no pasa nada. Y ir acabando las cosas según tu interés, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias principales para aquel que a día de hoy está usando, pues, no sé, la mayoría de vosotros, ¿qué utilizáis? Ponernos comentario por ahí en el chat. ¿Utilizáis más Photoshop? ¿Utilizáis más Capture One? ¿Utilizáis más Lightroom? Vamos a ver un poquito una encuesta rápida. Creo que incluso lo puedo hacer como encuesta, pero bueno, ahora lo hago. Y contestaros por ahí en comentarios a ver qué es lo que más utilizáis. Pero para esos usuarios que utilizan uno de estos softwares, ¿qué les ofrece Luminar Neo? Bueno, pues sí, esa es una pregunta muy interesante, porque realmente, o sea, es un programa que les ofrece hacer algunas de las cosas que ya se pueden hacer en estos programas, es decir, por ejemplo, revelado de RAW básico y todo tipo de ajustes un poco básicos que se hacen a la foto, como recortar, enderezar, en fin, corregir fugas, corregir viñeteo, enfoque, reducción de ruido, equilibrio de blancos, en fin, todas estas cosas. Pero luego puedes entrar en lo que es la fase de postproducción e incluso de efectos especiales y tal, como por ejemplo sustituir el cielo, retocar un retrato y eliminar imperfecciones de la piel, en fin, un montón de prestaciones que son realmente asombrosas, hasta llegando, por ejemplo, a cambiar el color de los ojos o cambiar el color de los labios o blanquear los dientes, en fin, muchas de estas cosas, que claro, sí que lo puedes llegar a hacer en Capture One o en Lightroom a base de máscaras y bueno, allí dándole con cuidado, con el pincel y tal, pero claro, la diferencia es el tiempo, porque, por ejemplo, algo como blanquear los dientes, pues sí, puedes hacer una máscara que te lleva ahí un ratito de ajustar ahí, ampliar al 500% para ver bien los dientes y tal, y blanquear, tal, tal, pero es que en Luminar Neo hay un regulador que pone blanquear los dientes y ya está, simplemente le das y ya está, porque como ya reconoce lo que son los dientes y ya hace una máscara automáticamente, pues ya está, es tan sencillo como hacer así, es decir, tardas literalmente tres segundos, o sea, no requiere más. Y claro, pues imagínate, la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, está muy bien, porque, claro, son cosas que sí que puedes hacer, pero llevan mucho más tiempo, entonces es lo que decías tú, si, por ejemplo, tú pones en una balanza, es decir, vale, si yo uso programas de Adobe o de Face One, pero claro, tengo que poner capas, máscaras, capas de ajuste y 15 minutos, y resulta que sí, que puedo afinarlo al milímetro y luego con Luminar, vale, no lo puedes afinar porque a lo mejor del diente se te ha ido tres píxeles un poquito para lo bueno, pero es que he tardado tres segundos en vez de 15 minutos. Bueno, pues es cuestión de barajar, pues eso, ¿qué lado de la balanza prefieres? Y seguramente en la mayoría de los casos preferimos el lado Luminar porque es mucho más rápido y mira, como va a ser una foto para Instagram, ni se va a notar, y bueno, el día que vayas a hacer una ampliación grande de 90 centímetros, pues bueno, ya te lo mirarás con lupa, a lo mejor en Photoshop, y lo acabas de refinar, pero para el 99% de los casos restantes, vamos, yo creo que... Vamos a ir con las preguntas, yo creo que lo mejor va a ser que solucionemos nuestras dudas y que toquemos el software y lo manipulemos un rato. Vamos a empezar con preguntas, tanto mientras me vais dejando las preguntas que tengáis, acordaros de poner pregunta porque estoy aquí buscando el chat y me voy a volver ciego buscándolas, poner pregunta en mayúsculas y luego poner la pregunta que tenéis, ¿vale? También tengo algunas que hicimos por Instagram, en nuestro canal de Instagram ayer, y que también se las voy a pasar a Hugo, pero tenemos ya una aquí directo en el chat que nos preguntan, para un retocador y editor, ¿cuándo es factible usar esta inteligencia artificial en lugar de utilizar la tradicional edición a mano y de procesos complejos? Es decir, ¿realmente para alguien que es retocador profesional puede utilizar esta herramienta? ¿Los resultados son suficientemente buenos? A ver, los resultados yo creo que son suficientemente buenos, pero creo que un retocador profesional probablemente no va a querer, porque independientemente de que el resultado seguramente pueda ser válido y un cliente lo va a poder aceptar casi con total seguridad, estos retocadores normalmente necesitan un control absoluto de prácticamente cada píxel por separado, porque el cliente a veces dice, no, pero sí, está muy bien, pero esta parte de aquí la quiero un poquito más clara, y claro, ese nivel de detalle a veces, depende de lo que pida, pues en Luminar no puedes conseguirlo, entonces si se requiere ese nivel tan extremo de control, de tener en un retrato, por ejemplo, 15 capas y cada ojo por separado, tratamiento por zonas, en una forma más... Sí que se puede hacer realmente aquí, pero a veces, bueno, puede ser que en estos casos, y por el hecho de que estos retocadores están hiper familiarizados con el trabajo en Photoshop y atajos de teclado y tal, y también es verdad que Luminar, pues no, o sea, no olvidemos que es la versión 1.0, bueno, 1.06, pero vaya, es la 1.0, o sea, cuando llegue la 2 y la 3 ya veremos, pero hombre, ahora la verdad es que lo que ha conseguido en la versión 1 es asombroso, pero sí, puede ser que para un retocador profesional, al menos para fotografías, digamos, en poca cantidad, aquello que le piden 2 o 3, pues seguramente prefiera Photoshop. Ahora, lo que dices tú, campaña de Navidad, haz 100 fotos, pues sí, seguramente que le interese. O he ido a una boda, ¿no? También, también. En ese sentido también puede ser importante. Vale, vamos a abrir una imagen y vamos a ver alguna de las funciones... ¿Dónde está el truco? O sea, ¿cómo has hecho esto? Porque la verdad es que es alucinante la capacidad que tiene la edición computacional, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí un paisaje, ¿no? En este caso, unos olivos o... Sí, que de hecho veo que parece que se ha reseteado, pero bueno, no hay problema. Ah, no, mira, ahí está. Ya está. Pues mira, esto que podéis ver es la foto retocada. Aproximadamente me ha llevado del orden de un minuto, minuto y medio. Y esta es la foto original. Vale, o sea, básicamente has cambiado el cielo, la iluminación y todo en el minuto y medio. He puesto unos rayos de sol, tal igual. Y sí, sí, bueno, es que aquí haces zoom al 100% y fíjate, o sea... No, no, está súper bien integrado. Fijaos como la luz está súper bien integrada en la parte trasera. La integración del cielo y todo. No sé cuánto podéis ver en detalle en el stream, porque entre la compresión de YouTube y tal, pero vamos, desde luego aquí que nos estamos viendo en directo en el BenQ, Sí, sí. No, no, es impresionante. O sea, ves la foto original. Y claro, ¿qué he tenido que hacer para llegar a este resultado? Pues nada, ir a la función... Sí, como has dicho, que lo has hecho en un minuto y medio, lo podemos hacer. Sí, sí, claro, claro. Vamos a resetear. ¿Cómo era? Resetear, no. Aquí. El software también es muy nuevo para Hugo, evidentemente. Sí, sí. Entonces, la última actualización que ha sido de hoy mismo, ¿no? Sí, además es que están, claro, constantemente añadiendo, porque es un software que, digamos, que empezaron a venderlo en noviembre, creo que fue en octubre, y no había, o sea, no había software, o sea, no había nada. Era venta de decir, oye, os prometemos que en enero lo sacamos. Lo tendréis. Y hicieron, pues, sus ventas y tal, y iremos sacando las diferentes funciones, que no están todas todavía, o sea, aún tiene que venir más actualizaciones con más cosas. Y entonces han ido sacando poquito a poco las diferentes funciones a lo largo de los meses. Y, bueno, han ido cumpliendo la promesa. Mientras vamos a resetear esto, tenemos la encuesta. El 48% de los que nos están viendo y han votado utilizan Lightroom, mientras que el 30% utiliza Photoshop, un 14% Capture One, y tan solo un 8% utiliza el Luminar, ¿vale? Ajá. ¿Lo conocíais? Vamos a, no sé si habíais oído hablar de él. Decídnoslo en los comentarios, chicos, porque seguro que habíais oído hablar del tema de la inteligencia artificial, porque, vamos, yo creo que igual el software con más vídeos ahora mismo en YouTube es Luminar, ¿no? Porque es como que todo el mundo está haciendo vídeos a punta pala, porque es realmente sorprendente, ¿no? Cuando ves los cambios, la foto que os hemos puesto de este directo, que se veía un paisaje que hice yo aquí en Badalona y que se veía la mitad del cielo sin cambiar y la otra mitad cambiado, es que literalmente lo hicimos para poder publicar el directo y lo hicimos en 30 segundos, es que es acojonante realmente. Bueno, vamos con la foto. Sí, sí, mira, bueno, pues nada, lo que hago es que aquí en el, bueno, una vez que entro en el apartado de editar, me voy aquí al módulo de, aquí está, cielo, que fíjate que tiene un superíndice AI, ¿no? Entonces, todos aquellos módulos que tienen el AI encima, quiere decir que esos están directamente un poco... Inteligencia artificial. Sí, o sea, funcionan con un motor de inteligencia artificial. Entonces, el de cielo, de hecho, es que es tan potente que yo creo que te entra un poco hasta la risa, porque dices, ya llega al extremo que dices, vale, a ver, catálogo de cielos, venga, venga. Si tienes ahí un catálogo de cielos, que de hecho creo que vienen unos cuantos, pero luego puedes comprar, ¿no? También, y puedes poner los tuyos. Y puedes poner los tuyos, vale. Y entonces aquí, dice, vale, aquí tienes todos los cielos, pero espérate, porque tienes, a ver, cielos de blue sky, o sea, cielo azul con nubecitas algodonosas en plan chul y tal. Luego tienes, por ejemplo, este cielo dramático, puesta de sol dramática. Bueno, en fin, tienes aquí, bueno, hasta cielo nocturno, mira, o sea, con, digamos, la vía láctea y todo, y atardeceres, en fin. Entonces, ahora, por ejemplo, en este, yo creo que le puse un Dramatic Sky, y pues yo creo que debía ser quizás este de aquí, me parece. Y nada, es hacer clic y ya está. O sea, y de hecho, la máscara de las montañas y de los árboles es el solito. Todo, todo, todo. ¿Puedes hacer un zoom ahí en los árboles? Porque es que, además, Hugo no ha buscado una foto fácil, no es que tengas un orifonte limpio. Es que estás complicadísima. Sí que se ven, si te fijas, algunos detallitos, se puede, por ejemplo, aquí, pero no te preocupes, porque luego aquí, en refinamiento de la máscara, justo debajo, entonces aquí tienes el, por ejemplo, el cerrar brechas, que lo que hace es que cierra mejor algunas zonas. Con traído un poco más. Ah, mira, ya está, resuelto. O sea, ya están todas las hojas que se habían quedado por ahí un poco. Imaginaos cambiar este cielo a mano en una máscara en Photoshop. O sea, por mucho lo dices por máscaras de luminosidad, que podría funcionar muy bien en este contexto. Te puedes morir. Sería jodido, sería tremendo. Y luego, aquí, entonces, una vez que tienes el cielo puesto, puedes moverlo verticalmente, o sea, subirlo, bajarlo, bueno, lo que subes y haces un poco de zoom en este caso, desplazarlo lateralmente, con lo cual le acabas de buscar la posición, y también puedes voltearlo, porque esto es interesante, sobre todo, claro, en la foto original, no sé si lo veis aquí, el sol está, bueno, justo aquí, tapado por estas hojitas, y en la foto original de este cielo, pues parece que más bien está por aquí, con lo cual, si lo volteo, me coincide mejor por aquí, y entonces... Ah, vale, es un volteo horizontal. Exacto, sí, un volteo horizontal. Y entonces, ahora, lo siguiente que iba a hacer es poner los rayos de sol, que, bueno, también, ya veréis, vais a alucinar, porque ya es que casi te da la risa, o sea, de la potencia que tiene esto, entonces, en el apartado rayos de sol, lo despliego, y tiene el botoncito de colocar el centro del sol, que además está muy bien traducido, o sea, y nada, pues ahora el centro del sol me lo llevo ahí, que es donde está normalmente, y ahora viene la magia porque le doy cantidad de efecto, y ya meto los rayos. Y ahí puedes hacerlo lo más sutil que tú quieras. Exacto, pero esperate un momento, porque cuando veáis, fijaros bien lo que va a ocurrir cuando mueva el sol, atentos, entre las ramas. A que cambia todo, o sea, no es que estés cambiando solo los rayos, sino que según donde esté la rama. Y busca los huecos de las ramas y todo. De las ramas para meterse, hostia, qué bueno. Y luego aquí, pues yo regulo la cantidad de efecto de sol. Y evidentemente aquí os podéis poner todo lo creativos que queráis, hacer casi la longitud de los rayos, en fin. Ser unos Andy Warhol modernos también, si queréis, ¿no? Pero el otro día, cuando hacíamos el cambio del cielo este de la imagen, del thumbnail del directo, recuerdo que Cristian me pasó uno con un cielo, con unas estrellas de, no sé, como si hubieras hecho aquí una vía láctea, en colorcitos y tal, que dices, vale, ya, igual nos hemos pasado a la raya, ¿no? Pero vamos, que al final el tema es que tú decides, ¿no? Ahí la licencia creativa es de cada uno. Puedes hacer sutil y realista, o te puedes poner en plan, liarla, porque al fin y al cabo el software no te pone límites, ¿no? Realmente, sí, exacto. Puedes hacerlo muy sutil, le bajas la longitud de los rayos, le bajas la penetración. El nivel de dramatismo, lo fácil es irse a lo dramático, ¿no? Pero que tampoco hace falta, que puedes hacer un cambio de cielo. Yo comentaba hace mucho, no sé cuándo fue en un directo de la academia, que recuerdo una portada de DVD que hice para Chivo, para un texto alemán, en el que nos fuimos a Canarias una semana para producir y nos llovió todos los puñeteros días. Lluve tres días al año, en teoría. Y entonces, el último día, a las 8 de la mañana, teníamos el avión a la 1 y a las 8 de la mañana vemos que no llueve, salimos a la calle, a la playa, intentamos hacer unas fotos con la modelo para la portada del DVD, en el último día, en el último momento. Y teníamos un cielo negro, en el fondo. O sea, en la parte de atrás del cielo había un nubarrón negrísimo. Entonces, bueno, pudimos salvarlo porque en Photoshop cambiamos el cielo por un cielo azul, porque no podíamos tener esa portada con ese cielo negro, porque ahí va el título del grafismo del DVD, ¿no? Entonces, lo pudimos salvar perfectamente así. A veces no hay que hacer, no se trata de cambiar cielos planos por cielos dramáticos. A veces se trata de que, joder, no quiero un cielo dramático, quiero un cielo normal, ponme cuatro nubes de algodón y déjalo bonito, ¿no? Porque si a este, por ejemplo, le ponemos un cielo azul por cambiar, que no sea tan dramático como ese de todo momento. Sí, le quito el sol porque si no igual queda un poco raro. Sí, sol y nubes igual. Entonces, ahora aquí, vamos a ver, quitamos rayos de sol y el cielo, o sea, soleado, ¿no? Con nubecitas. Vale, pues, por ejemplo, este. Bueno, tenemos a Edu López troleando por aquí, para que también lo conoces, a Edu. Ah, sí, 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 sí. Está también troleando por el chat. Decirle hola a Edu a todos. Sí, sí, hombre, un saludo. Y también he visto por aquí a Rubén Gabelli, que también está por aquí. Y Garci no está porque Garci está en directo también. Así que si no me estáis viendo a mí, espero que estéis viendo a Garci. Bueno, vamos allá. ¿Tenemos alguna pregunta más? Déjame que las busque porque me estáis moviendo, me está troleando el chat, Edu, y pierdo las preguntas. Vamos a ver. Teníamos por aquí, vale, por ejemplo, esto de aquí. Vale, esto ya lo hemos resuelto, que Santiago en Instagram nos preguntaba si permite hacer ajustes básicos solo para edición creativa. O sea, no, perdón, a través. Acabamos de ver un poco una edición más creativa. Pero, ¿qué pasa si yo quiero olvidarme de Adobe, no quiero pagar la cuota, y quiero tener mis RAWs para revelarlos para mí, para mi Instagram o lo que sea, pero no quiero tener que pagar Adobe ni Capture One ni hostias? ¿Con esto puedo revelar un RAW sin ponerme a cambiar cielos? Sí, sí, puedes, por supuesto. Tiene un módulo que comprende la mayoría de herramientas de revelador RAW básica. O sea, exposición, recuperar luces, levantar sombras, contraste, enfoque, color, balance de blancos, curvas, niveles. Y trabajo tanto con RAWs como con archivos TIFF, etc. O sea, puedo meter el RAW directo. Sí, y además, no sé ahora decirte la lista de cámaras reconocidas, pero vamos, reconoce hasta los RAWs de mi iPhone, o sea que entiendo que reconoce un montón de cámaras. Un montón de RAWs, ¿no? Y sí, me ha reconocido RAWs antiguos, o sea que sí, en principio tiene una biblioteca que reconoce bastante. Y sí, se puede hacer un revelado. No me he puesto a hacer una comparativa a ver qué tal es el revelado básico contra Lightroom, Capture One a nivel de detalle. Claro, pero es una de las cosas que un revelador donde realmente es importante, donde Capture One, por ejemplo, le pega una paliza a Lightroom, como enseñamos hace poco en un vídeo, que en el tema del revelado, o sea, de la interpretación del RAW, son muy buenos. Habría que ver qué tal funciona este software. Sí, sí, eso todavía no me he puesto a hacer pruebas, pero bueno, no he visto que lo haga mal, o sea, lo hace correctamente. No sé si llega al nivel de Capture One o no, pero parece que lo hace bastante bien. Próximamente en el canal de Hugo Rodríguez Lampo. Así que lo veremos. Vale, sigo por aquí alguna pregunta más y luego me meto con las del directo e irlas dejando, ¿vale, chicos? Mira, aquí hay una pregunta interesante de Miriam, que en Instagram nos preguntaba, ¿cuáles son algunas ediciones que prefieres hacer en Luminar en lugar de en Lightroom o Photoshop? ¿Cuál es tu software primordial? Capture One, yo uso sobre todo Capture One y no soy muy, o sea, yo soy un poco un usuario bastante target, ¿no?, de Luminar, ¿por qué? Porque sí que me gusta hacer algunos retoques así un poquito, incluso a veces efectos especiales, como sustituir un cielo o hacer cosas un poco chulas, pero la verdad es que me aburre un poco pasarme media hora, una hora con una foto, o sea, me canso rápido. Yo busco ediciones un poco ágiles, ¿no? Y realmente Luminar es lo que me ofrece, o sea, es que me lo pone a pedir de boca, o sea, entonces lo que hago típicamente es que hago el revelado base en Capture One, más que nada porque lo conozco muy bien y porque tengo la cámara calibrada, entonces el color que me da le cargo el perfil de cámara y tal, y luego, si quiero hacer alguna cosa especial, me vengo a Luminar y acabo de hacer estos retoques especiales que en Capture One no los pude hacer. Vale, perfecto. Mira, aquí nos comenta Tony, que dice que es fotógrafo desde el año 95, con Fujibelvia, ahora ya es profesional, hace fotografía publicitaria, comercial, empresas, agricultura, tractores, destinos turísticos y utiliza principalmente Lightroom, e iluminar por los cielos. O sea, que en su trabajo cree que el tema este de... Sí, sí, no, es que lo de los cielos... Y lo que tú dices, se pueden comprar packs de cielos, que los hay en la tienda y además, muy baratos, me parece que cuestan como 15 euros o algo así, pero es que puedes cargar los tuyos, simplemente tienes que copiarlos en una carpeta, digamos, donde está instalado. Claro, yo, por ejemplo, ahora lo que hago es que ya, digamos que estoy como empezando a cambiar el chip y entonces, cuando salgo por ahí, con el mismo teléfono, si veo un cielo chulo, ya lo fotografío de horizonte para arriba, solo para tener cielos, para ir un poco recabando cielos. Esto lo hace, ¿cómo se llama este? Joel Grimes, que es el fotógrafo americano, que es brutal, si no lo conocéis, buscarle. Y en su estilo fotográfico, Joel Grimes trabaja los retratos de las personas en estudio y trabaja muchísimo un esquema de tres luces en dos rim lights y una luz principal por delante. Y siempre trabaja esos retratos fundiéndolos con HDR, con fondos que tienen una luminosidad trasera parecida, de forma que integra esos rim lights con el fondo. Y la clave de este hombre, que hace trabajo publicitario y todo, es que todos los fondos son suyos propios. O sea, él se busca, además, tiene una cosa muy guay en su estilo, que no lo suele contar, pero si veis en sus fotos, lo veréis, que trabaja con diferentes focales el retrato que el fondo. Entonces, consigue unos efectos que sorprenden un poco porque no encajan, pero están muy bien integrados a nivel de fusión. Entonces, no es algo descabellado que digas, no, tengo el fondo con un 21 y el retrato con un 105. No, pero tiene cierta sensación de tridimensionalidad que no consigues de otra forma en una foto con la misma focal para todo el plano. Entonces, un poco como lo de las superlunas, con el tele de la luna y el pueblo con él. Pero hecho así, es una de las cosas que supongo que iluminar le iría muy bien a este hombre. Mira, nos preguntan por aquí, entre luces y sombras, nos dice, para retocar pieles, licuados, separación de frecuencias, dos jambar, ¿qué tal esto para tocar pieles? Bien, la verdad es que bastante bien. A ver, no te deja, o sea, no tiene herramientas para ir tú afinando poro por poro, o sea, eso sí que no tiene. Pero desde luego, sí que no sé si vale la pena que agarremos un ejemplo. Y voy recogiendo preguntas, chicos. Dejármelas con preguntas en mayúsculas y si no me pierdo con el chat. Pues mira, yo qué sé, por ejemplo, esta de aquí. Sí, por ejemplo, este retrato. Pues bueno, ahora veréis las herramientas que tiene. Entonces, bueno, lo primero que hago es ir a un revelado básico. De hecho, se puede ver aquí que la primera herramienta tiene el superíndice RAW, el revelado, que ya veréis que esta es una herramienta un poco curiosa porque la primera vez que abres un RAW tiene este superíndice, pero lo puedes abrir por segunda vez y esto es una cosa que yo creo que es única en la industria, no hay ningún programa que te permita aplicar la misma herramienta dos veces a la misma foto, dentro del mismo programa y sin cerrar y abrir la imagen. O sea, quiero decir, si tú abres una foto en Photoshop y la aplicas niveles, vale, y luego, o sea, aceptas, queda aplicado y la... o no, perdón. En Photoshop podrías no que le aplicas niveles, sino que le cargas una capa de ajuste de niveles o bueno, en la Airroom le aplicas ahí un ajuste de, yo qué sé, niveles o curvas y tú vuelves a abrirla, o sea, cierras, vuelves a abrir y allí sigue. Claro. No puedes volver a aplicarla otra vez. Bueno, pues aquí sí, aquí la aplicas una vez y puedes ir a... puedes aplicar el mismo ajuste múltiples veces. Exacto. Puedes ir a editar lo que hiciste o puedes poner una sobre otra, es decir, levantas sombras. Ah, ostras, es que no llega, la cargas otra vez y sigues levantando sombras. No, en Photoshop sí que puedes poner múltiples curvas o lo que sea. eso sí, pero en los softwares de... Pero en Lightroom, por ejemplo, en Capture One imposible, claro. Entonces aquí sí que puedes. ¿Y cómo funciona entonces esa fusión? Porque esto es algo que creo que en el curso se trató, ¿no? Que yo estaba creo ese día por aquí escuchándote. Sí, que tú puedes, o sea, ir apilando y entonces puedes, se suman y si quitas una, afecta... Y siempre puedes acceder a todas las que tengas apiladas, si has aplicado, siempre puedes ir a la primera o la segunda, cambiar algo o eliminar una y quedarte con otra y tal. Eso está muy bien. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es levantar un poco la exposición para, pues eso, porque estaba en un contraluz, de hecho voy a levantarle un poquillo a las sombras y tal, para no quemar tanto los blancos y bueno, más o menos así, pues podría servir. Vale, entonces, aquí tenemos el antes y el después. Bueno, esto es un revelado básico. Aquí se puede ver, por cierto, pues las diferentes herramientas que tiene para ajustar, por ejemplo, blancos y negros. Ojo, blancos y negros, que no es lo mismo que el blanco y negro. Tocar los blancos y los negros que no convertir a blanco y negro. Exacto. Bueno, curvas, aquí tiene un montón de herramientas de curvas, luego ajustes de color como, bueno, el white balance, saturación, intensidad, en fin, aquí es donde tiene un poco todo lo que es el revelado base. Y, entonces, una vez hecho esto, fijaros que, pues esta modelo, pues bueno, tiene aquí algunas, algunos granitos y algunas cosillas y entonces ahora es cuando decimos, vale, pues me vengo a, ¿dónde está? Aquí, al apartado de herramientas de retrato, o sea, fijaros que aquí tiene varios apartados, el esencial, creativo, retrato y profesional. Y entonces, en, vamos a ver, en, bueno, está separado en varios campos, está el rostro, el retrato y el cuerpo. Entonces, aquí tenemos, para, simplemente iluminar la cara, que fijaros que aclara el rostro, fijaros, es decir, le da más, bueno, luz a la cara, ¿no? Pero lo sorprendente es que no hay que hacer ninguna máscara ni nada, es decir, es completamente automático, o sea, él ya reconoce que esto es una chica, ya sabe, por dónde va el rostro y ya está. O sea, yo no estoy... Es un poco como los enfoques al ojo de las cámaras, que reconocen evidentemente por la fisonomía. Sí, exacto. Y al fin y al cabo, a ver, es que la inteligencia artificial también, no es que yo soy un experto ni mucho menos, pero, pero, o sea, a veces parece que sea un cerebro propio, no, o sea, la inteligencia artificial está programada, lo que pasa es que se le enseña una serie de parámetros para que se fije, y básicamente se alimenta de la hostia de fotos, ¿no? Sí, se entrena. Exacto, se le han mostrado la hostia de fotos de personas, y se le han dicho, esto es una cara, y te la puedes encontrar en todas estas variantes, entonces a partir de ahí el algoritmo define que lo que ve es una cara, y con lo cual por eso Sony, por ejemplo, tuvo que sacar el detector de caras de animales, porque tenía un problema que se confundía, ¿no? Y entonces algunas las enfocaba cuando era un perro y no una persona, y cosas de estas, entonces por eso lo sacaron como por separado, Entonces en ese sentido es lo mismo que Olympus, por ejemplo, que tiene el enfoque al ojo derecho o a la izquierda, pues evidentemente es un entrenamiento que le han hecho a la cámara. La diferencia yo creo que de Luminar es que es continuo, ellos están continuamente alimentándolo de imágenes para entrenarlo, ¿no? Y las mismas imágenes que vosotros probablemente hacéis, alimentan el algoritmo dentro del software, no sé hasta qué punto, ellos simplemente a nivel de información, etcétera, no sé cómo funciona sinceramente, pero estoy seguro que toda la gente que utiliza Luminar en el mundo, hace que Luminar sea mejor, ¿no? En ese sentido, porque va evolucionando, es un poco el secreto de la inteligencia artificial, y lo vais a ver en las cámaras dentro de muy poco, yo creo que muy brevemente, yo creo que recuerdo hace un tiempo hablando con Olympus, y que estaban haciendo ya pruebas de inteligencia artificial en cámaras, y creo que la cosa va a ir por ahí, es decir, va a ir por un sentido en que las cámaras aprendan de tus fotos, no solo de las fotos del mundo en global, pero si a ti, aprendan de ti, si a ti te gusta enfocar constantemente, tal, o siempre enfocas a la izquierda, y cuando se va moviendo hacia la derecha, pues yo que sé, que ese fotógrafo de MotoGP, la cámara aprenda de su forma de trabajar para hacer la vida más fácil, yo creo que es un poco hacia donde vamos. Sí, sí, y de hecho la verdad es que está muy bien aprendido, por decirlo así, porque yo he, o sea, ya he llegado a un punto en que me sorprende tanto lo que es capaz de hacer, que, digamos, a veces me distraigo, o me entretengo, haciéndole un poco, bueno, entre comillas, puteándolo, para ver si falla, claro, para ver si falla, entonces a veces, por ejemplo, cojo una foto, una foto en la que estaba yo en un interior, y voy a cambiarle el cielo, y la herramienta cielo está desactivada, o sea, no me deja tocarla, porque ya sabe que no hay cielo, y entonces no me deja, y claro, alucino, es como que, entonces, bueno, lo que decía, para que veáis ahora, en el apartado de retrato, aquí es donde, por ejemplo, se puede suavizar la piel, o sea, simplemente aquí, en cantidad, mira, ya está, o sea, piel suavizada, y si tiene brillos, pues aquí se puede, a ver si me interesa a mí, cómo lo ha hecho eso, a ver si puedo despedir un par de retocadores, pues nada, o sea, mira, así sale, ya verás, mete el zoom ahí, al 100%, al 100%, espérate, bueno, sí, exacto, ahora, 100%, vale, y entonces, nada, pues le doy aquí a suavizar, y ya está, vale, yo creo que básicamente, chicos, a ver, si llegas al 100%, yo creo que sí que se nota un poquito ese, pero básicamente es un portraiture, pero mucho más rápido, yo recuerdo cuando, cuando alguna vez he utilizado portraiture, hace muchos años, cuando lo probaba y tal, al principio, hace, yo me acuerdo cuando yo daba mis primeros cursos de fotografía presenciales, hace años en el estudio anterior, hace más de 7 años de esto, yo, yo enseñaba, a mis alumnos enseñaba a utilizar portraiture, porque evidentemente no puedes esperar que cualquier persona, que es aficionada a la fotografía, se vaya a meter a hacer un dodge and burn, y una separación de frecuencias para una piel, entonces, yo recuerdo que portraiture, el resultado era parecido, o sea, desde luego no es lo mismo, obviamente, revienta un poco de textura, no nos vamos a engañar, pero, pero es muy parecido al resultado de portraiture, que es muy bueno para mi parecer, para ser una cosa automatizada, y mucho más rápido, o sea, portraiture tarda bastante más en hacer lo que, y eso que ahora, o sea, lo que son los granitos y tal, no los ha hecho, porque eso se activa esta casilla, entonces ahora sí, ya los limpia, a ver eso, dale, quita y pon, sí, quita y pon, bueno, veo que alguno se lo ha dejado, sí, pero ¿cómo coño los ha encontrado? pues mira, ¿has visto eso? y entonces, y si tiene brillos, pues eso, supongo la piel un poquillo grasienta o sudada, pues aquí le das, y ahora no sé qué tal funciona, no tiene nada, no tiene nada, vale, y nada, ya está, o sea, aquí como siempre, yo diría que, el antes y el después, yo le hubiese aplicado la mitad de efecto, ¿esto tiene opacidades o el slider, no? bueno, cuando usas el pincel, por ejemplo, si esto lo haces con pincel, porque ahora puedes enmascarar, o sea, yo puedo aplicar este ajuste, y luego enmascararle, como en Photoshop, con diferentes opacidades de pincel, y entonces tienes el flujo y tal, entonces esto lo tienes aquí en máscara, y entonces con el pincel, puedes directamente ahora, vale, pintar en máscara, puedes evitar que en ciertas zonas se aplique, exacto, pues está muy bien, porque precisamente esto, es una de las cosas que yo veía aquí, que decía, ah, sí, muy bien, pero precisamente tocas la cara entera, entonces tocas lo que, pues igual en una separación de frecuencias, tocarías color por un lado, textura por otro y tal, aquí como que lo tocas todo de golpe, entonces me parecía un poco excesivo, igual, hostia, le estoy metiendo eso, pero también se lo estoy metiendo en el párpado, que ahí no quiero quitarle tanta textura, pues al menos, si tienes la opción de máscaras, es más considerable. ahora entonces ya le puedes, de hecho, esto de la máscara, es la novedad que ha salido hoy, que bueno, a mí me la mandaron hace dos días, para que la probara, pero bueno, que ha salido hoy o ayer, la versión 1.06. Exacto, sí, de hecho, una de las preguntas que tenía por aquí, que mira, nos viene muy bien, es, nos preguntaba, bueno, no sé si quieres que enseñe, por ejemplo, cómo se pueden cambiar el color de los ojos, o cambiar los labios, pero justamente teníamos la pregunta, de cuáles son las novedades de la 1.06, es el tema de la máscara, principalmente, sí, sí, el tema de la máscara, muestro esto, vamos primero con el retrato, no mezclemos cosas, vamos a acabar el retrato, vamos a poner un poco más de ojos, la verdad es que es bastante sorprendente, ya veréis, vais a alucinar un poco, entonces, por ejemplo, ojos, pues nada, aquí tienes un catálogo de ojos, bueno, no sale físicamente el catálogo, catálogo de ojos, pero bueno, ahora, por ejemplo, podemos elegir, a ver, cómo queremos, son los ojos azules, verde, vale, pues verde, pues mira, ya verás, clic, y un, dos, tres, ya está, y ahora, bueno, le ha cambiado todo el ojo, sí, y ahora, por ejemplo, le puedes regular la visibilidad, para que sea, muy vestido, y le puedes ajustar, que quede un poquito más de resplandor, un poquito más de brillo, en la parte baja, fíjate, que se lo da, pero se lo da siempre en la parte baja, o es porque esta imagen tiene la luz, es que se lo da siempre en la parte baja, en la parte baja, vale, y luego puedes agrandar el ojo, por ejemplo, mira, ya lo verás, esto ya es como un filtro de Instagram, sí, esto sí, hostia, qué bueno, pero luego, por ejemplo, puedes blanquear, para que el blanco de los ojos quede más blanquito, y tal, y luego mejorador, que es como un dar un claridad y tal, un poco así, para ver más brillo, estos son los efectos, estos que decíamos, un poco más dramáticos, y luego, bueno, esto es una traducción un poco tarzán, como digo yo, remoción de ojeras, remoción de ojeras, o sea, esto es remove, ojeras, bueno, que no tiene esta chica, y luego mejora de cejas, que esto sí que es muy interesante, porque fíjate que automáticamente, les da densidad, sin tocar nada de lo demás, yo me acuerdo, tú Chris, te acuerdas, tú has hecho alguna vez cejas, Chris, te acuerdas que tienes que ir con la puta tableta, pelito por pelito, pues sí, aquí te lo pone, te lo llena, y bueno, lo que haces es buscar los píxeles de la ceja, porque es fácil de localizar, y les da grosor, y sí, los hace más negros, y fíjate, o sea, esto es el original, de esta parte, o sea, lo de la piel está en el otro módulo, esto es el original, y esto es lo que hemos conseguido, vamos a bajar un poco los ojos, me está dando un poco de miedo esta mujer, bajar un poquito la luminosidad, vamos a bajar resplandor de iris, y un poquito, y un poquito blanco, sí, lo he hecho así, un poco exagerado, para que se note, vale, es que yo quiero que no os quedéis con la idea, de que esto está solo para hacer dramáticos, sino que al contrario, que sirve también para hacer cosas sutiles, se puede hacer moderado, yo le doy ahora un poco de caña, para que veáis el efecto, para que lo veáis bien, y luego por ejemplo de labios, pues mira, por ejemplo, puedes saturar labio, para que tenga un color más fuerte, puedes hacerlo, que depende del color, que sea rosado y tal, que se vaya más a rojo, ¿ves? Vale. Y también puedes oscurecer, oye, lo ha hecho bastante bien. Rojo oscuro, y luego, el tema del color lo ha hecho muy bien, sí, sí, lo ha controlado súper bien, no hay salidas del labio, ni ha afectado a la piel, que también tiene rojos, y luego bueno, casi no se ven los dientes, pero si se le vieran, ahí se podría hacer un blanqueamiento dental, que sí que cuando tiene un retato se ve, se ve perfecto, ¿y el color de los labios, lo puedes cambiar a otros colores? Solo lo que haces es dar la densidad al color que ya tengo. Tienes enrojecimiento, o sea, se va a rojo, no puedes llevarlo a otro color, y luego más saturación, menos saturación, y más oscuro o no, el oscurecimiento, y ya está. Bueno, ahora la verdad es que, viéndolo aquí, ha quedado bastante sutil el efecto, y bastante resultante. o sea, es que tiene huevos que le hemos cambiado el color del ojo, que no, el color del ojo es una cosa que no es tan fácil de hacer, o sea, el blanco de los ojos es súper fácil en Photoshop, o sea, te metes una capa de saturación, le quitas saturación, y lo bajas, pero el color del iris no es tan sencillo. no, y además es que lo clava, o sea, es que lo localiza y lo clava perfecto. Es que desde el punto de vista computacional, no es complejo, porque es algo que está muy definido, en la zona de mucho contraste, el alrededor está blanco, es decir, yo veo mucho más difícil el labio, por ejemplo, y me sorprende mucho más, porque tienes un labio, joder, la piel también tiene rojos, es mucho más difícil eso, desde el punto de vista de un automatismo, que no un ojo blanco del ojo. Y como ves, todo ha sido sin tener que hacer el pincel para nada, o sea, yo simplemente le doy aquí, saturación de labios, y ahí es donde yo voy, que esto es haciéndolo a lo bestia, que lo podría hacer un mono realmente, bueno, sin faltar el respeto, pero quiere decir que es a lo bestia, mover tres sliders, pero si nos ponemos en serio a enmascararlo, a meterle pinceles, máscaras, etcétera, entonces podemos tener mucho más cuidado, y podemos tener mucho más cuidado. Está muy bien esto, está interesante al menos, no sé si, a ver, yo sinceramente soy de los que piensa que no es la herramienta que pueda sustituir al retocador profesional, más en el mundo en que me muevo, en la fotografía comercial, creo que aún estamos lejos de sustituirlo, pero repito, o sea, yo soy una persona que vive de la fotografía, y entiendo perfectamente que en ciertos modelos de negocio, cuando estáis cobrando lo que estáis cobrando por ciertas sesiones de fotos, no podéis dedicarle tres horas, cinco horas a un retoque, es que es imposible, pero ahora sí. Claro, ahora podéis entregar un resultado suficientemente bueno para vuestro cliente, sin que el cliente lo vea como nada, incluso puede ser un factor diferencial, ¿no? Para algunos, o sea, creo que también cuando la competencia no está haciendo estas cosas, puede ser interesante. o hacer el mismo retoque, que antes te llevaba una hora, y ahora lo haces en tres minutos, y cobrar lo mismo. Claro. Al cliente. Mira, aquí nos preguntaba Gabriel Baena, que es un habitual de la academia, nos dice, ¿se podría decir que Luminar es más amateur que los demás softwares, Capture One, Lightroom y Photoshop? Bueno, más que más amateur, porque en realidad permite ya usar enmascarado, opacidad, pinceles, en fin, y tiene un montón de herramientas, o sea, no es que sea mucho más simple, porque tampoco lo es, pero digamos que es como que te ofrece, la curva de aprendizaje es tan rápida, o casi nula, o sea, es muy baja, muy baja, que claro, o sea, en Capture One, en Lightroom, digamos que cuando entras ahí, tienes que tener ya un cierto nivel medio, para entendernos, y ya entonces empiezas a usar las herramientas y tal, pero es que aquí, sí puedes entrar, por supuesto, con nivel medio, con nivel alto, pero el de nivel bajo también puede entrar aquí. Yo creo que Lightroom no es más completo que esto, es decir, ya sabéis que soy un poco hater de Lightroom, pero sí que es cierto que creo que, yo que sé, igual en Capture One tienes el tema de los círculos, por zonas de luminosidad, de color, y cosas que igual aquí no hay, desde luego en Photoshop, y las ruedas de color. Aquí en Photoshop, desde luego, tienes la hostia de cosas, que probablemente, pues aquí, te permite más cosas, no sé hasta qué punto mejor, pero te permite más cosas, pero desde luego, comparándolo con Lightroom, o sea, yo creo que el primero al que esto le va a dar guerra, es a Lightroom. Sí, sí, desde luego, Camera Raw y Photoshop, porque todavía hay muchos usuarios, o sea, que usan Photoshop, porque no se quieren meter ni en Lightroom, ni en Camera Raw, o sea, abren el RAW en Photoshop de uno en uno, abrir, sale el Camera Raw, ajustan lo que sea, y venga, digamos, a las herramientas clásicas de toda la vida, niveles, curva, contraste, máscara de enfoque y tal, y cuando descubran, bueno, Lightroom, programas como este, es que van a ver la luz, porque claro, con este, pasas de, como quien dice, del 600, ¿no?, al Tesla, o sea, totalmente, desde el extremo más, primitivo, manual al extremo, más sofisticado, y con lo bueno y lo malo del sistema más manual, ¿sabes? Así que, yo creo que Amater, además, Gabriel, creo que es interesante, porque como hemos dicho, yo le veo mucho potencial a este software, para modelos de negocio de alto volumen, en que requieran una cierta, por ejemplo, el fotógrafo que hace sesiones de pareja en un hotel, ¿no?, por ejemplo, habrá algunos de vosotros que trabajáis en Riviera Maya, o en Cancún, o en Punta Cana, y trabajáis en hoteles de Guiris, donde están, pues ahí la gente de vacaciones, pues han ido a casarse, o porque están de luna de miel, y siempre hay un fotógrafo en esos hoteles, no sé si habéis estado en alguno, pero siempre hay un fotógrafo en la playa tirando fotos, que no es que os haga una sesión y os quiera cobrar 2.500 dólares, ni mucho menos, son sesiones de aquí te pillo, aquí te mato, estamos una hora en la playa, en la puesta de sol, te hago unas cuantas fotos, y las recoges en el lobby después, al acabar el día, después de cenar, ¿no?, prácticamente, entonces, creo que para ese tipo de fotógrafo, por ejemplo, es una solución perfecta, porque realmente puedes hacer una diferencia importante, sin tener, que igual son sesiones, como digo, que cobras 100 o 150 dólares, o una cosa así, entonces igual ahí es un sitio donde, joder, puedes darle al cliente 30, 40, 50 fotos retocadas en un momento, mientras que si tuviese que retocar yo, 30, 40 o 50 fotos para un proyecto, o sea, yo para que se hagas una idea, no suelo entregar nunca en una sesión de fotos, de una jornada entera, nunca más de 20 fotos, a menos que el cliente requiera algo muy concreto, entonces, para nosotros 20 fotos ya es una semana de trabajo, entonces claro, el poder hacerlo así, en un pispas, porque esto permite, nos preguntaba otro usuario, esto permite copiar los ajustes de una imagen en otra, justamente de eso te quería ahora comentar, efectivo, bueno, creo que es la actualización de hoy, la que ya lo permite por primera vez, porque claro, ese caso que me comentas, del fotógrafo de Punta Cana, bueno, México, en fin, una playa y tal, lo que sea, claro, este programa es rapidísimo, y realmente abres una foto, le das allí al subozar y tal, y es un momento, pero claro, es que si puedes decir, no mira, es que aquí tengo estos 20 RAW, ajusto este, y copias y pegas lo de la piel, los labios, blanquear ojos, y blanquear dientes, que lo que hace, evidentemente, es que lo busca en cada imagen, claro, si tú lo automatizas en una acción de Photoshop, evidentemente, con cada foto es distinta, ya siempre hemos dicho, que las acciones no funcionan, porque la foto cambia, pero en este caso, como busca por inteligencia, dejar que el programa, foto por foto, localice el rostro, y te haga, y además, o sea, evitando los errores, porque si hay una foto, que yo que sé, la chica está de espaldas, y ya verá que solo hay una cara, y no buscará hacerlo, y dices, bueno, esto es increíble, claro, lo único que veo, que seguramente todavía falta por depurar, es, qué pasa cuando hay más de dos caras en la foto, porque esto todavía, creo que no está muy bien resuelto, claro, porque aplicaría los mismos ajustes al novio, que la novia, por ejemplo, y entonces, cuando lo he probado, ha elegido una cara al azar, pero bueno, no te preocupes, ya supongo que saldrá la versión 1.1, o la 2, y ya lo irán haciendo, pero de momento, con un rostro así, vamos, ya habéis visto lo que hace, claro, mira, Edu, que está por aquí, Edu López, nos comenta, chicos, hay programas que son de inteligencia artificial, y que editan por ti, literalmente por ti, sin tener que hacer clic en ningún botón, es cierto, Edu, y yo creo que la diferencia precisamente en este software, que repito, yo no soy un gran analítico de este software, ni me voy a pasar a iluminar mañana. Perdón, John, ¿se refiere a este programa de Lightroom, que le das, creo que mil fotos editadas, y aprende tu estilo? Yo creo que se refiere más bien a la típica aplicación de móvil, en que le dices editar foto, y te saca una edición, o algún software de ordenador que habrá como más, que él hace unos presets, y te lo aplica directamente, yo creo que la gracia de iluminar, no conozco esto que dices, pero es interesante también, pero esto que decimos, yo creo que iluminar, la gracia está en que tú defines, lo que quieres automacionar, y lo que no, Edu, entonces, si tú, por ejemplo, dices, oye, yo me voy a poner a retocar esto, voy a tocar el contraste una por una, en el revelador, en Lightroom, en Camera Raw, o donde coño retoque, pero luego, quiero pasarlas todas por un mini filtro de piel, que le quita un poquito las imperfecciones, a estas chicas de, no sé, de la despedida soltera que he fotografiado, pues igual te interesa que eso no te lo toque, mientras que si lo pasas por un software automatizado, te lo va a meter todo, y al nivel que le dé la gana, entonces yo creo que, precisamente, iluminar encuentra ese sitio en el que pueda automatizar, si quieres que lo automatice, pero tú defines un poco el nivel de lo que quieres meter, o sea, que creo que, efectivamente, ah no, dice que se refiere al software del que habla Hugo, ¿cómo es eso? Cuéntamelo, que no entiendo de qué va esto. hay un software, no lo he probado yo, pero hay un software que es un plugin de Lightroom, según tengo entendido, que lo que haces es que, primero lo entrenas, entonces le das una carpeta con mil fotos que hayas editado tú en Lightroom, o sea, editado con un estilo concreto, que es, yo que sé, una boda, por ejemplo, y entonces este software aprende tu estilo, y a partir de ahí, simplemente le das las fotos, y le das al botón, y él lo hace todo, y como aprende tu estilo, dicen que el grado de acierto es muy alto, y que es, vamos, que es tan sencillo como dejarle el programa que lo haga, claro, ediciones dentro de las posibilidades de Lightroom, no va aquí a cambiarte el ojo, ni a plantearte cielos, es decir, no va a sustituir cielos y tal, pero bueno, lo que es levantar sombras, máscara de enfoque, aplicar un estilo, cosas de ese tipo, pues sí, supongo que... opciones, opciones hay a patadas, ya sabéis, que esto es lo bueno de hoy en día, que tenemos mil herramientas, y cada uno tiene que encontrar cuál es la que mejor le funciona, yo no sé hasta qué punto, ese proceso de entrenamiento, el que tengamos que hacerlo nosotros, es realmente tan productivo, o sea, igual, igual sí, si ya lo tengo hecho, porque yo a ti lo de los tipos que ya tenga editados, claro, claro, tú partes de una... Claro, no tengo que hacerlo para el software. fotos que tengas, y mira, ahí tienes esa carpeta. Pues puede ser muy interesante también, ¿por qué no? Claro que sí. Voy a seguir con alguna pregunta más que tenía por aquí, de las que nos han hecho ahora aquí en el chat. Teníamos esta de la Ufoto que decía, ¿y qué tal Luminar Neo para cuando necesitas una buena gestión de color, de perfiles de impresión? Es tu especialidad, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que de impresión no he hecho todavía ninguna con Luminar, y de hecho yo creo que no tiene ni función de impresión, ahora que lo dices... Ah, sí que tiene, la verdad, pero no lo he probado. Pero será para imprimir directamente? supongo que es un... la verdad, ni la he probado. Exporta... te va a contrar a la impresora, no tiene... Exacto, va al driver de impresora y no hace nada en especial. Perfecto. No es como la Air 1 o como Capture One, que sí que tiene una ventana en la que puedes definir un montón de parámetros. No tiene ningún menú, igual es algo que esté por venir, no sabemos... Sí, es la 1.0, tampoco se le pueden pedir ahí, pero sí que tiene una cosa muy interesante, es que cuando abres un RAW, o sea, cuando abres un fichero TIF o JPG, respeta automáticamente el perfil de la imagen, y si tienes el monitor calibrado lo utiliza, y en ese sentido es transparente para el usuario y no hay que hacer nada, o sea, quiere decir que el programa hace sus deberes y punto, simplemente eres tú quien tiene que tener el monitor calibrado... si tiene un motor de exportación, a la hora de exportar podemos cambiar el perfil de color... a la hora de exportación puedes exportar, es un poco limitado en cuanto a que solo te permite exportar en tres perfiles, que creo que son... SRGB, Adobe... Sí, exacto, SRGB, Adobe y el Profoto, me parece que eran, aquí está, SRGB, Adobe y Profoto, bueno, no sé si alguno de vosotros alguna vez ha utilizado un perfil más allá de estos tres, porque yo no, o sea, a menos que vayas contra una impresora muy concreta, pero la verdad es que es raro, es raro, y salirse de eso es raro, realmente. Sí, con estos tres tienes, hombre, se agradecería, ya llegará una versión posterior aquí, un examinar puntos suspensivos, y entonces cargas el que quieras y tal, pero bueno, y entonces una cosa que sí que es muy interesante es que en los RAW, o sea, el perfil del archivo RAW es, claro, es un perfil que tiene el propio programa, pero resulta que es capaz de emular la gestión de color que tiene Adobe, Lightroom y Camera Raw, es decir, puede emular el perfil, el Adobe Standard, se llama Adobe Standard o Adobe Color, creo que ahora en las últimas versiones se llama Adobe Color, y entonces cuando abres el RAW, él puede emular el color que consigues con los programas de Adobe, y también puede emular el color de cámara, el modo vívido, el modo paisaje, el modo red, ¿sabes? que las cámaras tienen... Esto es algo que a mí me preguntan mucho cuando hacemos cursos en asociaciones y tal, que es en plan, la gente dice, es que cuando hago la foto con la cámara y tal, luego la llevo al ordenador y no se ve igual, y es que claro, tienes un perfil en la cámara, y luego cuando lo llevas tienes un RAW, y la gente le cuesta entenderlo, entonces mucha gente dice, joder, es que no soy capaz de hacer las fotos tan bien como las hace mi cámara, que eso pasa mucho a la gente más nueva, hay gente que pone el perfil paisaje, que es así saturadito y tal, o en Leica tienes el blanco y negro que es la hostia, y sabes cómo sacas un blanco y negro como ese después, claro, y cuando abres aquí el RAW, sale pues el perfil que tenga el RAW, yo de hecho, mira, no sé si puedo contar una anécdota, claro que sí, había una vez un cliente que me llamó también para resolver problemas de color y tal, me decía, es que tengo un problema muy raro, y tal como me lo explicó, no entendía lo que pasaba, decía, claro, yo abro la foto, y al principio se ve muy bien, pero de repente se ve muy mal, y yo pensaba, no sé, que puede ser eso, no se me ocurría nada, y digo, bueno, pues nada, voy a tu estudio y lo miramos allí, a ver si es un tema de monitor, de calibrar, en fin, lo que sea, y resulta que, ¿qué pasaba? Que, bueno, el ordenador suyo no era muy rápido, y entonces cuando abrió el RAW, claro, lo que hace el programa, el Camera RAW, es mostrarte el JPG que lleva dentro del RAW, que es lo que se ve en la cámara, entonces, claro, tú ves lo que ves en tu cámara, pero entonces, pasaban tres segundos, y de repente hacía, plop, y salía el RAW, y me decía, y me decía, mira, mira, ahora, ahora, esto, esto, ya se ha fastidiado, ¿ves? Y entonces, claro, tuve que explicar que, claro, que a lo mejor lo que quería era disparar el JPG, y ya está. Y ya está, ¿no? Si la cámara lo hace mejor que tú, igual, déjala hacer. Bueno, mira, tenemos alguna pregunta más por aquí, me han preguntado varios usuarios si funciona con Mac. Sí, sí, hay versión Mac y PC, hay dos versiones y van en paralelo al desarrollo, exactamente iguales, perfecto. Y luego por aquí, hay un comentario de Charlie que dice, esto ya no es revelar una fotografía, esto es diseñar más allá de editar. Yo creo que depende de lo que hagan. aquí se abre el debate de si es rico o no. Yo ahí, mira, vi un vídeo, precisamente de la inteligencia artificial, que publicó otro youtuber muy conocido, este Rubén, Rung Ben Guo, que nunca es A-N ahí en medio, es como que siempre me cuesta de... y él hablaba de esto y yo estaba, la verdad, muy de acuerdo con él. Decía, mira, o sea, si está la herramienta y estás haciendo lo que realmente tú tienes en la cabeza, pues oye, ¿por qué no? Este es el debate de siempre, ¿no? De la gente que habla un poco del purismo de la fotografía, de cómo la edición ya no es fotografía, es edición, es arte digital. Sinceramente, yo creo que al final tenemos que simplificar. Sí, es que... Y al final, y no nos engañemos, al final en fotografía o en cualquier arte o en cualquier disciplina, el fin perfectamente justifica los medios. Al final y al cabo, lo que a ti, lo que tú, tu expresión artística o tu expresión técnica, como quieras llamarle, porque no todos los consideramos artistas, es el resultado final. Cómo llegáis hasta él es lo de menos. Lo importante es que es una de las cosas que pasa muchas veces y que me ha pasado con algún cliente que me ha venido diciendo que si podíamos arreglar una foto, por ejemplo, de otro fotógrafo. No me acuerdo, un cliente comercial. Que el tema está en que lo que hagas cumpla con el propósito del cliente. Porque yo puedo hacer una cosa muy digitalizada y puedo hacer un retoque muy artístico y tal, pero luego, cuando ese cliente quiere hacer una escaparate, como hace poco, que no he impreso de Quimco, una valla publicitaria, perdón, una escaparate a, creo que son seis metros de ancho, en un concesionario de motos, que lo ves a un palmo y medio de distancia, claro, ahí, como no tengas resolución, no da, ¿no? Entonces, según lo que hagas, ahí se empieza a ver mucho. Entonces, los halos y esas cosas que a veces en digital, cuando lo ves en Instagram, pueden ser perfectamente pasables, que las fotos de Instagram tienen una resolución de mierda, cuando eso lo imprimes a un tamaño potente, todas esas imperfecciones que eran imperceptibles en digital, en pantalla, en impresión, cuidado. Entonces, cuidado como retocáis, porque hay que retocar para el propósito del uso que se vaya a hacer, ¿no? Nosotros siempre decimos en el mundo comercial que el escaparate es lo más jodido, porque una valla publicitaria está a tomar por culo y nadie se va a ir a ver los fallos, pero en un escaparate, en la ventana del H&M, que tienes una foto de 5 metros de altura y estás ahí viéndola, se ve todo. Entonces, a veces hay cosas que se ven, aberraciones cromáticas y cosas, que cuidado como lo hacemos. Fanny Martín, nuestra retocadora de la academia, siempre dice que hay que retocar en base a lo que se va a ver, no en base a la perfección, ni mucho menos. Es decir, tú no tienes por qué retocar al píxel para una imagen que el cliente lo va a utilizar en un banner de una página web. O sea, no es necesario. Ahora, si van a hacer un escaparate, cuidado. Entonces, hay que tener un poco cuidado con eso. este tipo de retoques es posible que si imprimimos a gran formato podamos ver algunas imperfecciones más de las que vemos en pantalla, ¿vale? Porque, evidentemente, no es lo mismo que hacerlo con mucho detalle. Pero incluso la gente que retoca mucho con Photoshop. Pero bueno, ahí entramos un poco en el dilema moral. Yo estoy de acuerdo también con un poco lo que comentáis tanto tú. De todos modos, yo creo que la pregunta va más bien dirigida a, entiendo, ¿no? ¿Así es ético llegar a este extremo de sustituir un cielo? Claro, pero estamos un poco lo de siempre. Al fin y al cabo, la herramienta es la herramienta. Luego tú haces lo que tú hagas con ella. Exacto. Yo, por ejemplo, ahí pienso que, o sea, yo creo que todo vale siempre que tenga una razón que lo justifique. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba, cuando estudié cinco años de fotografía en lo que era la asignatura de imagen y de estética, ¿no? Nos decían, sí, sí, podéis vosotros hacer, o sea, este trabajo es libre, por ejemplo. Entonces, podéis hacer lo que quieras, pero lo tenéis que justificar. O sea, tiene que haber un porqué y eso lo tienes que tener muy claro. llegabas allí con tu foto y decían, mira, yo he fotografiado aquí, pues yo qué sé, un señor boca abajo y un coche y te decían, vale, ¿por qué? Y claro, mucha gente se quedaba, pues no sé, es que mi cámara tenía esa función y me apetecía usarla. Pues fuera. Pues fuera. Respondía la pregunta. No, no, no. A ver, tiene que haber un porqué. Ah, porque yo quiero mostrar el sentido de la vida y no sé, ah, vale, entonces sí, entonces sí. Entonces, yo creo que si realmente estas funciones te permiten, digamos, materializar esa idea que tienes en tu cabeza y que no tienes herramientas o no tienes tiempo para ponerte a aprender cómo hacer eso en Photoshop, en Capture One, en el Aero, pues oye, yo creo que es perfectamente válido. Es decir, en otras facetas del arte también se han hecho cosas que a lo mejor nadie se plantearía como yo que sé, en la música, mezclar el flamenco con el rap, que a lo mejor lo piensas en frío y dices, pues es que no tiene nada que ver. Y luego de saber Rosalía y la parte, ¿sabes? Exacto, o sea que si funciona y luego hay un público al que le guste, pues oye. Es que yo creo que ahí está un poco la cosa, yo creo que esto son herramientas y que cada uno se dice como quiera, entonces no tenemos que estar cambiando el cielo de todas nuestras fotos, pero ¿por qué no? O sea, si realmente, como digo, Joel Grimes, se gana la vida con esto antes de Luminar, o sea, y estaba él haciendo eso y lo hace y ha trabajado para Nike, para Speedo, para los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, o sea, perdón, para el equipo olímpico de Estados Unidos, o sea, es un tío que ha trabajado al máximo nivel de la fotografía deportiva y ha estado haciendo esto que hace Luminar de forma automática, de forma manual toda su vida, bueno, toda su vida en los últimos 10 años. Entonces, al final, ¿por qué no? O sea, si te funciona, yo es que creo que en estas cosas hay que ser un poquito más liberal y quitarnos los purismos y las tonterías, sinceramente. Yo creo que al final la fotografía es un medio y cada uno lo explota como le da la gana. Yo os recomiendo que busquéis, por ejemplo, el trabajo de una chica turca, Lara Zankul, creo que se llama, con Zeta, Zankul, que es una fotógrafa experimental que conocí en una feria hace unos años en Professional Imagine y que me parece de lo mejorcito. Era una chica que estaba patrocinada por Adobe y que además había ganado un concurso de nuevos talentos de Broncolor, ¿cómo se llama? Han salido varios muy potentes, Benjamin Bong Wong sale de ahí también y es una tía que por ejemplo en los últimos proyectos que ha hecho es unas fotos de meter a unos tíos en unas peceras y cosas muy surrealistas, muy idas de la olla que en el momento que tú le metes a un tío dentro de una piscina y le metes una isla en la cabeza y haces una foto súper surrealista ¿qué va a tener que ver si le cambias el cielo a esa foto después en postproducción o no? Cuando ya hablamos de arte yo creo que los límites son un error absoluto. Yo creo que precisamente dame herramientas y déjame decir qué coño hacer con ellas y eso es un poco lo que yo creo que para mí la ética se basa un poco en eso. Venga, vamos a avanzar. Me comentaban por aquí también vamos a ver, Gabriel de nuevo nos decía Hugo, yo manejo Capture One desde hace ya un buen tiempo aprendí mucho en tu curso en la academia y ¿recomendarías emigrar a Luminar para el revelado de imágenes? Es decir, ¿a un usuario de Capture One le recomendarías pasarse a Luminar? ¿Migrar? Quizás no porque por ejemplo bueno en Capture One tienes cosas que aquí no tienes como por ejemplo corrección geométrica de la imagen basada en perfiles que ya tiene porque reconoce la óptica que has utilizado y además la corrección es súper fina cosa que aquí tiene una corrección digamos más o menos genérica en fin hay cosas de Capture One que no tienes aparte que por ejemplo el catalogado de imágenes o sea si tienes el catálogo con todos tus metadatos y tal y tus palabras clave pues lo vas a perder bueno o se va a quedar allí en Capture One porque Luminar no te lo va a recoger y la función de catálogo que tiene todavía es muy básica está empezando no tiene un catálogo potente como el Iron o como Capture One es decir yo migrar no migraría ahora yo lo utilizaría en paralelo que es una cosa que hago mucho quiero decir yo no me restrinjo a usar un único programa yo uso varios programas y si tengo uno que me sirve para pues yo que sé sustituir cielos arreglar retratos y muchas otras cosas que no lo voy a usar en cada foto pero que de vez en cuando cuando me va bien lo abro y lo uso pues es complementario a Capture One y suelo con lo que cuesta que son ahora mismo recordad que aprovecho para meteros la cuña pero hay una oferta ahora mismo para este webinar que os sale por 79 pavos o sea es que yo creo que es un regalo que por ese dinero que por ese software solo por jugar con él un poquito os voy a dejar el enlace recordad que tenemos dos ofertas hoy y me ha venido muy bien esto para meter la cuña por un lado tenemos la oferta de Skylum que os ofrecen el software con un descuento especial para el webinar de hoy no sé hasta cuando tendrán esta oferta activa supongo que durante la noche de hoy la mantendrán y luego por otro lado gracias a Skylum patrocinado tenéis un descuento extra en el alta en la academia de Journal of Education donde entre otras cosas más de 25 cursos tenemos el curso de Hugo Rodríguez que se está publicando ahora mismo en profundidad de Luminar Neo no sé si dura 4, 5, 6 horas en total es muy profundo y creo que lo tratamos todo lo que hay y además de hecho creo que hablamos con ellos de ir añadiendo anexos cuando vayan saliendo las novedades porque creo que es importante porque hay cosas tan chulas como lo de hoy de hecho en una de las preguntas que teníamos que nos hemos quedado antes que íbamos mezclando en el retrato nos preguntaban cuáles son las novedades de hoy de la 1.06 que ha salido hoy mismo es decir podemos hacer un resumen de todo lo que han añadido las novedades son bueno principalmente la capacidad para usar máscaras bueno ya había o sea ya se pueden usar máscaras pero lo que se ha añadido hoy es máscara de degradado o sea gradiente para hacer por ejemplo cielos máscara radial que son estas que hay vamos a ver aquí está no sé si podéis ver la pantalla bueno o sea para cada herramienta una vez que clicas una herramienta entonces tienes lo que sería la pestaña de los ajustes de esa herramienta y luego la máscara de esa herramienta entonces lo que ya existía era que podías enmascarar con pincel bueno pues ahora puedes hacer un degradado lineal hacer uno radial y lo más interesante de todo es la máscara de inteligencia artificial que era largamente esperada y prometida y que ya por fin se puede usar en bueno no sé si en todas no he revisado una por una pero vamos en la mayoría de herramientas de máscaras y es bastante una máscara automatizada sí es una máscara automática o sea es pues eso media vuelta de tuerca porque agarras una foto y por ejemplo hay un cielo y le das a la máscara y ya o sea ya hay un botón que pone cielo mira vamos a podemos ir a abrir por aquí alguna vamos a ver pues bueno esta por ejemplo ya estaba editada bueno esta misma la puedo abrir y resetear en esta precisamente he estado porque nada como yo la he tenido desde ayer o ayer pues nada he estado trasteando muy rápidamente esta foto originalmente es así vale y en un momentito ya veis que le saca un azul del cielo y si hay una historia en la rama del árbol que salió ahí hay una rama de árbol ahí que está tapada y que tiene algunos rastros porque esta es una de las quizás pequeñas que se le puede poner que hay que el clonado de vez en cuando se le cruza un poco pero bueno ya llegará con una actualización mejor entonces ahora creo que es control shift r para resetear sí y entonces pues nada por ejemplo me vengo a la herramienta básica de revelado y hago un revelado básico por ejemplo simplemente bajar un poquito las luces y levantar un pelín las sombras por ejemplo y dar un poco de contraste no contraste no una vale aquí ya está y ahora hago por ejemplo una pequeña mejora o sea además esto es una herramienta muy interesante porque es es tan simple y tan sencilla que sorprende bueno todo lo que debe tener debajo que es además fíjate que aparece en segundo lugar ya indicando que sería un poco la la primera herramienta que es de usar después del revelado del revelado base que es mejora con inteligencia artificial o sea mejora de foto o sea yo si me encuentro el capture one o un programa que tiene un tirador que pone mejorar la foto me da un poco la risa no pienso bueno esto que es un chiste o que mejorar cómo va a mejorar cómo va a saber lo que yo quiero hacer porque claro yo querrá hacer una cosa tú querrás hacer otra bueno pues no sé cómo narices lo hace pero cuando le das te mejora la foto y encima mejoras el cielo y dices bueno no me lo puedo creer o sea si realmente esto es un poco que en el fondo tú dices tú querrás hacer una cosa y tú querrás hacer otra pero la realidad es que la mayoría queremos hacer lo mismo las imágenes entonces entiendo que eso se basa un poco en ese conocimiento de muchas imágenes donde porque al fin y al cabo yo creo que el proceso de entregamiento de esto es que haya pasado por mucha gente que ha dado una foto original y una foto retocada entonces ese aprendizaje que hablamos antes de ese otro software de Lightroom creo que era pues ahora precisamente esto es un poco lo que hace entonces evidentemente la mejora de la foto lo que hace es sugerirte que es lo que la mayoría de gente querrá hacer en esa imagen y es una cosa alucinante porque esta foto además con la niebla tan esa neblina que tiene no es fácil de arreglar o sea incluso incluso en Lightroom con la herramienta de borrar neblina quiere decir que ahí no hemos cambiado el cielo no no lo que hemos hecho es acentuar un poco lo que ya había de información y milagrosamente ha sacado todo esto entonces aquí cómo aplicarías la máscara entonces ahora aquí en máscara si por ejemplo yo no quisiera afectar a la mitad inferior de la imagen me voy al uso de máscara y clico en aquí máscara y ahora viene una cosa muy chula que es que empieza una animación que si mueves el ratón mira es muy chulo porque haces unos polígonos raros no vale para nada pero entretiene queda moderno esto es para que veas que está pensando está pensando y entonces ahora ahora o sea han mostrado aquí automáticamente unos botones pero una cosa muy sorprendente que yo todavía estoy ahora digamos conociéndola es que los botones que ahora te pone no son los mismos siempre no claro lo que haces es leer la imagen y ver lo que hay dependiendo de cada foto te pondrá pues mira aquí hay flores coches y entonces por ejemplo te puede poner cosas te puedes encontrar cosas como suelo hecho por el hombre en plan acera vale y suelo natural o suelo natural entonces hierba o sea lo que hace es identificar un poco leer la imagen y decirte lo que hay a partir de ahí que quieres enmascarar exacto entonces por ejemplo yo ahora digo vale el cielo pues clico aquí en el cielo y ya está ya me enmascara el cielo y digo no el cielo no la flora pues mira ahí está la flora automáticamente lo que ha detectado agua en la niebla sí agua que habrá detectado como si fuese agua pero es la niebla claro sí hombre visto parece un poco un lago sí y montañas pues mira montañas y ya está pero viene enmascarado incluso a través de la visión de la niebla sí 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 entonces por ejemplo pues cielo vale pues entonces ahora si clico aquí en volver esto es una cosa que yo creo que la tienen que acabar de depurar porque ahora si clico en volver da la sensación que es que bueno sales de ahí y ahora podemos hacer otra cosa pero no la máscara sigue ahí porque entonces ahora aquí clicas en este desplegable le das a mostrar y ahí sigue la máscara y entonces ahora viene interesante porque puedes combinarlo por ejemplo con el pincel y decir espera no te dejes esa zona y yo que sé esto de aquí y acabar de limpiar esas zonas y además otra cosa muy interesante es que puedes por ejemplo invertir o sea todo menos el cielo esto es interesantísimo pero espérate porque aún hay más porque ahora puedes copiar y pegar lo que se llama hacer operaciones booleanas o sea tú puedes decir vale seleccioname el cielo y la flora que llame que bueno los arbolitos esto es así y dices vale pero si quiero el cielo y los árboles pues puedes seleccionar el uno y seleccionar el otro y no exacto y puedes además copiar y pegar puedes decir esta y esta la copio y ahora se la pego a esta y la invierto o la invierto y se la pego a la otra en otra foto quieres decir no no en esta misma foto entonces puedes hacer cosas así un poco curiosas vale entonces por ejemplo ahora si no quiero invertir y tampoco quiero mostrar bueno ya tengo la selección y ahora pues nada ya puedo o sea esta mejora trabajar esa zona sin afectar exacto y esto mismo por ejemplo si abro otra vez el módulo de revelado que ahora como es la segunda vez que lo abro ya no tiene el superíndice raw es decir lo estoy aplicando por segunda vez y ahora digo vale pues ahora quiero no sé pues meterle contraste inteligente pero solo al cielo bueno pues de nuevo máscara máscara de inteligencia artificial cielo me vuelvo y ajustes y ahí lo tengo el contraste solo al cielo y ya está mira aquí nos preguntan una que yo creo que es una de las cosas que a mi más me alucinó cuando me lo enseñaste que me quedé con la cara de pan Andrés desde Instagram nos dijo puedes mostrar la herramienta de eliminación de líneas de tensión esto agarraos agarraos que esto yo creo que es lo más bestia como la he pasado yo editando fotos de cuando estaba viajando por la India cuando yo era fotógrafo de viajes y cuando estaba por la India que es quizá el sitio con los cables de tensión más jodidos que te puedes tirar a la cara y como lo he pasado yo quitando cables de tensión que es pues eso haces el clonado seleccionas al lado y vas pasando pero luego te pasa algo ahí no te encaja bien y te las pasas canutas mirar esto es una vía de tren una catenaria si esto es en Badalona el paseo marítimo de Badalona no hay cables está limpísimo y bueno mira o sea aquí veis el original esto es foto tomada con el teléfono ahí hay un rato tirando cables ya está simplemente clic y bueno a ver no voy a engañar a nadie o sea aquí si os fijáis aquí lo voy a señalar con el rotor aquí hay dos no sé cómo se llaman estas pirulos sí esos circulitos de cristal esos se quedaron ahí y entonces hubo que borrarlos sí 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 mira reseteo vale y entonces bueno vengo a la herramienta revelador row y aquí en óptico le voy a corregir un poquito el viñeteo aquí está el viñeteo vale vale tarda un poquito a ver hay que decir que este programa tira tira de recursos nos han comentado un par de usuarios que chupa bastante recursos sí la verdad que ahí está hombre claro todo para no chupar o sea vale falta tener una máquina sobre todo con bastante memoria RAM porque consume mucha RAM es raro porque ahora en esta época en que todo va por la GPU ya y todo tirado de gráfica sí sí pero no sé supongo que el motor de inteligencia vale entonces una vez hecho este ajuste y le voy a subir un poquito la bueno no voy a levantar un poquito las sombras simplemente para que se vea en primer plano vale y entonces nada pues ya está esta herramienta ya está utilizada y me voy a la herramienta a borrar bueno pues aquí en borrar directamente tengo un pincel para borrar aquello que me interese pero luego aquí viene lo interesante y divertido que está en este en este desplegable que es eliminar cables eléctricos y que lo llamaban ¿no? cables de fuerza no estos son los power lines son cables de alta tensión entonces y manchas de polvo pues nada eliminar cables eléctricos y es clicar y esperar hasta que lo procese y ya lo veréis salvando eso y algún elemento me parece que hay unos altavoces que hay allí lo borra todo el ordenador además de estar haciendo el procesado de iluminar está haciendo el streaming o sea mandando la señal de video streaming y eso tarda un poco más está a tope mira ya está mira lo me ha quedado bastante limpio pues ya está ahora solo quedaría borrar esto que se borra claro al final eso es limpiar un poquito más y a correr ¿no? si le das aquí a limpiar y le das a borrar y nada te esperas un momentito esa es la herramienta de clonado ¿no? eso ahí básicamente no esta es la herramienta de borrar o sea puede borrar seleccionar una cosa y quitarla si si seleccionas el palo y se va el palo exacto y ya está o sea lo único que le falta es una herramienta para quitar a la gente de ahí ¿no? o sea para borrar sí automatizada no tiene pero vamos que pintas la gente y te la borra que la va a tener seguro entre procesar cables de alto tensión y gente pues no hay mucha diferencia desde luego el ritmo que van oye mira nos pregunta Fernando ¿has probado la sustitución de cielo en Photoshop? ¿en qué es la diferencia de la de Luminar? la he probado muy rápidamente porque la verdad es que no la había utilizado pues es bastante similar la verdad es un poco más complicado de usar en Photoshop por ejemplo o sea funciona de una manera muy parecida cuando abres esta herramienta tienes un catálogo de cielos también no sé si supongo que podrás añadir tu propio cielo no lo he probado y también puedes por ejemplo desplazarlo horizontalmente verticalmente pero no es diferente a Luminar en Luminar sí que puedes desplazar el cielo porque la foto del cielo original que él está utilizando es más grande que la que tú tienes quiere decir que te da margen para mover en Photoshop no o sea cuando mueves realmente ves el final de la foto y entonces dices espera vamos a dejarlo como estaba porque no te permite más juego ahí entonces sí que supongo que una vez que ha aplicado te lo carga como a capa y con más sí bueno sí que lo carga con máscara de capa y entonces puedes actuar sobre la máscara de capa y refinar pero la automatización eso de pasar por los árboles eso sí que lo hace no he probado con las mismas fotos para ver si realmente llega a ese grado de refinamiento me da la sensación de que lo hace bastante bien o sea que un poco estarían a la par pero bueno estamos en las mismas la capa no sé qué sí en fin aquí es muchísimo más fácil bueno tampoco no puede ser que esta gente haya metado la rueda evidentemente los recursos que tiene Adobe son la hostia y con lo cual entiendo que muchas de las funciones que tiene Luminar Adobe las va a acabar metiendo por fortitarse la competencia de encima o van a acabar comprando Luminar que no sería descargar de hecho lo interesante hoy día ya no es tanto pienso yo que se lo metan a Photoshop sino que se lo metan a Lightroom y a Capture One que son la verdadera competencia yo creo que Capture One Capture One es los que lo tienen un poco más difícil yo creo que Adobe tiene los recursos Adobe gana una cantidad de pasta ingente o sea una barbaridad y Capture One es la empresa de Face One y a pesar de que les va muy bien no tiene los recursos ni realmente parecidos a Adobe o contratan un equipo de ingenieros yo creo que Adobe Adobe y creo que en el pasado lo han hecho comprar otras empresas que estaban sacando cosas y tal integrarlas dentro de su empresa tanto en diseño gráfico y tal y creo que el primer o sea lo primero que sacaron y que bueno yo creo que se vio a nivel mundial de utilización de un poco no sé si inteligencia artificial pero algoritmos ya muy avanzados fue el famoso rellenar según contenido que la data de 2012 por ahí y bueno ya eran unos primeros pasos y Face One no tiene nada o sea que se sepa que se sepa el nivel de empresa es diferente totalmente vamos a ver hemos visto ya el tema de retratos que Gonzalo nos preguntaba si tiene alguna función para ahorita retratos yo creo que lo hemos visto bien si tenéis alguna pregunta más aprovechar que vamos a ir acabando esto ¿puedes mostrarme cómo usar Luminar como un plugin? si porque cuando se instala se instala como plugin de Photoshop y entonces puedes abrirlo como filtro es tan sencillo como que tienes la imagen abierta en Photoshop y vas a filtro Luminar y se te abre Luminar y entonces la única diferencia es que claro cuando cierras cuando aplicas aquí tienes la edición y puedes abrirla y puedes editar la edición no destructiva vaya allí no allí se te aplica una capa y ya está pero es lo mismo exactamente o sea te abre Luminar como plugin dentro de Photoshop y te deja la imagen ya una vez tocada dentro de Photoshop o sea te lo puedes integrar en el flujo de trabajo de una forma super dinámica en este caso exacto en una capa y listo en realidad es el mismo programa exactamente igual todo igual solo que eso no lo sabía ves mira nos pregunta Gema que debe saber algo del software porque yo no sé de qué habla a ver si tú entiendes de qué va nos dice ¿qué hace Relight AI? ah mira pues esta es una de las herramientas que he pasado un poco el wow inicial de piel o de la piel de los ojos y de los cables de tensión y todo esto que por cierto de esto de los cables de tensión mira si me permites hay una foto que bueno solo verla me da pereza clonar vale pues esta es la foto después de limpiar y claro aquí surge un dilema esta foto ya no mola claro y cuando quitas la torre es una con perdón una mierda de casa que no tiene ningún interés y dices casi que nos quedamos con esta con los cables que es la gracia del asunto cosas que yo lo que veía por ejemplo en la foto del tren que si quitas los cables coño quitabas torres porque si no me das un poco huérfana claro claro aquí quitando todo sí 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 entonces para mí esta herramienta esto sí que es también una explosión digamos de cerebro porque o sea me parece realmente el primer gran paso que se da en lo que es digamos las herramientas generales de tratamiento del RAW el primer gran paso que se da realmente rompedor o sea de algo completamente nuevo porque vamos a ver que tenía a ver tenía por aquí a ver un segundito que localizo una foto que donde está que tenía ah mientras tanto nos va diciendo aquí Gabriel nos dice imagínate cuando la inteligencia artificial haga la iluminación sin que haya flashes físicos en la toma de fotografía pues que lo jodido es que ya lo hacen ya puede desde hace mucho tiempo me acuerdo de los Nick Plugins que son a Archer un fotógrafo muy conocido ruso que vino aquí a dar un curso estuve con él organizado el curso y tal y recuerdo que él iluminaba con Nick foto los plugins de Nick que luego los compró y él iluminaba poner punto de luz poner punto de luz y poner punto de luz te atabas por culo y dices yo aquí con flashes que valen a pasta pero bueno al final ya todo va avanzando en esta vida mira esta foto no tiene ningún interés pero porque la hice simplemente para poder mostrar esto esto es en Sitges que pasa que el problema es cuando tienes una foto que tienes gama tonal sombras blancos grises negros en fin que pasa que tienes lo típico de más exposición menos exposición recuperar luces levantar sombras y luego contraste claridad en fin y ya está porque luego ya tienes si trabajo localmente por zonas con pinceles o algo así pero realmente digamos que ya está a partir de aquí todo el trabajo que hagas es combinar estas herramientas de una manera u otra no hay más bueno pues el reiluminar que por cierto no es que se llame reiluminar o sea sino que es que es la traducción de real life o sea lo que pasa que claro yo creo que ellos no saben que es traducido en español queda un poco raro porque no sabe si es que la L va en mayúscula o qué pero no entonces el reiluminar lo que hace es que es como un levantar sombras pero llevado a pues eso versión 2022 de Sony inteligencia artificial ¿por qué? porque es un levantar sombras en función de la distancia de la cámara al objeto es decir tú levantas sombras del objeto cercano o del lejano entonces claro por ejemplo en esta foto yo digo vale yo quiero un poquito más de luz aquí ¿qué pasa? que si yo voy a explicar lo que sería la versión típica normal si yo levanto sombras digo vale pues nada levanto los árboles del fondo pero ¿qué pasa? que levanto esto de aquí y digo coño esto no me interesa bueno ¿qué tendría que hacer? pues nada enmascarar y toda esta parte de aquí vale muy bien nada fuera me voy al reiluminar que está aquí el reiluminar que como veis funciona con inteligencia artificial este consume también bastantes recursos o sea tarda su tiempo desde que le das al tirador hasta que lo hace pero fíjate que tienes brillo cerca o sea más brillo o más exposición bueno más luminosidad cerca lejos y luego la profundidad entonces dices vale brillo cerca le doy un castañazo y fíjate que lo que hace es dar luz cerca pero no me toca y lo más increíble es que como este programa cuando abres una foto hace un bueno reconoce la escena y se hace un mapa tridimensional de qué objetos hay por dónde van fíjate que cuando yo regulo en la profundidad le digo no más lejos o más cerca y es increíble es que hay que verlo para creerlo y parece que has metido aquí una cartulina para iluminar entonces me parece que es la pera porque por ejemplo en paisajes yo hago mucho paisaje con elementos y cerca en primer plano claro muchas veces quieres dar luz pero no levantar sombras a todo sino que te obliga a hacer y esto es vamos es como de repente se abrió la luz no sé qué os parece a vosotros chicos pero a mí me parece bastante espectacular lo que puede hacer ya os digo a ver como digo tampoco es que o sea desde luego lo que han hecho es un software muy espectacular y por lo que vale está de la hostia pero o sea tampoco evidentemente no han reinventado el retoque fotográfico o sea que este tipo de cosas bueno esto yo creo que no existía no no que no existía como herramienta pero que se podía hacer a base de máscaras y tal y desde desde el analógico que podías hacer un revelado distinto en la ampliadora bueno ya sabéis que los retoques vienen de muy atrás no solo en Photoshop pero vamos que me parece que por lo que cuesta y lo que permite para todos aquellos que queréis no complicaros la vida es una solución muy válida me ponen por aquí te cambia el cielo y también el reflejo del cielo en un lago o en un charco automáticamente porque Photoshop no lo hace sí sí vale pues ya veis la diferencia con Photoshop pues probablemente también afecta el reflejo pero además es tan listo el tío el chino que hay dentro sí exacto yo ya he ido también un poco ahí a ver si lo puteaba ¿no? y resulta que o sea él detecta cómo está el agua y entonces si el agua es un es mar no te pone reflejo porque ya sabe que hay una pero si está lisa porque detecta que es un lago entonces sí y si está medio medio por ejemplo si es un río así que no tiene mucho movimiento te lo pone medio medio o sea se adapta un poco a cómo debería ser el reflejo real pero además tiene un tirador que es el reflejo del cielo en el agua y entonces puedes poner más y menos o sea detecta con eso como es antes detectaba el agua pues detecta un poco qué partes de agua y el cielo dentro de la madre tenía por ahí una foto con el mar y entonces ahí no hace nada mira ahí hay una el reflejo ese de arriba por ejemplo ah bueno sí aquí aquí sí por ejemplo estas son ya retocadas pero bueno sí esta misma por ejemplo aquí te digo aunque esté retocada le cojo donde está cielo le voy a poner un cielo que cambie bastante para que este por ejemplo de aquí para que se note y bueno claro se nota un poquito porque claro el agua fíjate que no está lisa y tampoco está reflejando el cielo está reflejando las casas pero sí que en otra foto que tenía porque realmente casi no tengo ninguna de lagos así calmado pero en unos ejemplos que ellos tienen de estos promocionales sí que se ve claramente y no solo eso sino que si sustituyes un cielo y le pones uno nocturno te convierte la foto a noche o sea te hace que la foto sea de noche o sea le puedes cambiar el cielo por uno de noche sí sí bueno y ya verás vamos a poner uno de noche y es que o sea este es el que me puso Cristian y te hace la foto de noche o sea no sé cómo lo hace pero mira y es que fíjate ¿has visto cómo ha cambiado el color un poco? sí cambia un poco el color desde luego seguimos viendo ese sol que canta como una almeja pero sí pero te reilumina la escena que esto podría ser la luna o sea el corte no es complicado porque las casas son ángulos muy rectos pero es jodido mira fíjate cambia el cielo ¿a este otro? sí mira en la ventana fijaros en la ventana chicos sí 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 fijaros en el reflejo de la ventana es lo mismo que decíamos del agua ¿veis? fijaros ahí que es un reflejo puro y duro cambia el cielo por el azul por ejemplo para que lo vean bien y fijaros cómo cambia sí sí es que ¿cómo puede saber él que en esa ventana hay un reflejo del cielo? no esto se acojonan sí sí no y luego tienes o sea cuando aquí te reilumina la escena tienes aquí las opciones de intensidad de la reiluminación o sea para hacer que parezca más de noche claro porque reilumina se habrá contaminado con el color del cielo en las casas se ha oscurecido un poco las sombras y saturación de la reiluminación en fin bueno es que madre mía mira nos decía Reinaldo a ver si esta la conocemos ¿cómo se usa la iluminación del fondo del retrato de inteligencia artificial para reemplazar el fondo de un retrato? ¿cómo se usa? es lo mismo que esto bueno claro pero a ver el fondo no te lo puedes sustituir habla como si es una herramienta eliminación del fondo del retrato ahí no sé si hay alguna herramienta no hay eliminación de fondo lo que hay es desenfoque de fondo es decir en fotos por ejemplo tomadas con móviles que tienen el sensor tan pequeño y por tanto tienen una profundidad de campo total claro te sale todo enfocado y entonces nada le das un regulador y te desenfoca el fondo sería un poco como el método este de Photoshop ahora que hay de computacional en que las herramientas estas de la nube famosas de Photoshop que tienes la opción de seleccionar sujeto y luego puedes trabajar el fondo que precisamente la herramienta automatizada de Photoshop es que hicimos un vídeo sobre esto la herramienta automatizada de Photoshop tiene un problema con las profundidades te hace un desenfoque prácticamente igual aquí que allí entonces no tiene mucho sentido para una profundidad de campo real claro porque tú seleccionas sujeto y es como si lo cortases en cambio lo puedes hacer con un desenfoque claro aquí no reconoce la profundidad porque reconoce las líneas de fuga y lo hace progresivo incluso puede regularle que el primer plano esté más o menos desenfocado que diafragma quiero tirar la foto sí prácticamente madre mía venga vamos con las últimas preguntas chicos si tenéis alguna más dejarla ahora ¿hay presets en Luminar Neo? sí hay o sea por un lado hay presets que ya vienen digamos con el programa con nombres muy creativos están aquí o sea en vez de en el apartado de editar en los ajustes preestablecidos y entonces pues aquí por ejemplo en paisajes pues tienes el claro y nítido arreglo rápido toque gratificante que bueno son muy poéticos y muy sugerentes pero bueno hay que ir probando a ver qué hace cada uno yo francamente no soy nada fan de los presets porque me parece una lotería o sea metes tu foto en una bola con números y le das vueltas y a ver qué sabe que con este software es menos lotería porque al fin y al cabo el preset no va tanto por no más de la imagen hecha no es como una acción sino que básicamente le dará unos ajustes que él interpretará en base a la imagen sí sí pero que claro yo leo toque gratificante esto suena a mayores de 18 años quiere decir o arreglo rápido pues no sé claro otra cosa es que me parece que en esta versión o sea en la que han sacado hoy creo recordar que ya permitían que guardes tus propios es decir lo que vamos a tener que hacer es empezar a vender presets exacto que tú puedes hacer tus propios Hugo Rodríguez pronto en su página web preces de Luminar venga vamos con las últimas aquí Marcos nos preguntaba en qué casos Luminar Neo sería una buena opción para resumir para resumir un poco todo esto en qué casos crees que sería bueno básicamente cuando quieres hacer o sea donde realmente destaca no es en el revelado base quiero decir que lo hace bien pero no es que sea espectacular donde destaca realmente es las herramientas pues eso que hemos enseñado que sustituyen el cielo que arreglan el rostro que te reilumina la escena en fin todo eso entonces cuando quieres hacer algo de ese tipo es cuando realmente es interesante dejar el programa que estás usando y venirte aquí y continuar aquí por ejemplo puede ser una forma de trabajo puede ser hacer el revelado digamos base en tu programa habitual es decir lo que es el por ejemplo el enderezado la corrección de distorsión de barril cojín si es que ya reconoce tu óptica el viñeteo la reducción de ruido la máscara de enfoque si ya estás habituado y ya le has cogido el punto puedes hacerlo ahí pero todavía o sea haces un revelado en el que no pasas a lo que sería la fase intencional en la que ya empieza la parte digamos artística creativa y entonces dices o por ejemplo dices vale esta foto no es que quiera hacer grandes cosas pero quiero no quiero levantar sombras por aquello de que me levanta las de cerca y las de lejos claro y entonces te vienes aquí reiluminar levantar sombras cerca y dices va pues ya está yo lo veo como para aquellos que utilizamos softwares más complejos quizá como puede ser Photoshop y tal que por ejemplo nosotros ya sabéis que utilizamos Focus porque trabajamos con Hassel y luego trabajamos con Camera Raw y Photoshop y ya o sea poquita cosa más realmente pero para aquellos que utilizamos eso creo que puede ser una solución para cosas puntuales y que dices oye mira y por lo que vale sinceramente o sea es que es que es muy barato o sea que realmente por tenerlo por si de repente un día te da por cambiar un cielo probablemente vale la pena es demasiado barato yo creo que yo creo que probablemente porque tienen un modelo de suscripción también creo que sí que son como 59 al año o algo así pero vamos que no tiene mucho sentido creo que no pero porque creo que te dan te van dando cielos packs de cielos y packs de estilos y preses y cosas así bueno no sé mirarlo en el link que os hemos puesto antes pero vamos yo creo que por el precio que tiene probablemente está bien tenerlo ahí por si de repente un día te da por hacer cualquier cosa si ya eres usuario de otros tipos de softwares si eres un usuario que estás eligiendo y me da la sensación John de que ahora porque claro es un programa muy poco conocido y están abriéndose mercado pero cuando ya empiezan a ocupar su trocito del queso van a yo creo que van a ahora están en una fase de expansión duplicar precio ahora están en una fase de expansión que quieras que no bueno esto es un poco como godos que al principio era muy barato y ahora ya no es tan barato porque obviamente ya se han cargado a Bowen si se han cargado tal por el camino ya no les hace falta ser tan baratos no pero lo que decía entonces yo creo que para los que utilizamos estos softwares es un complemento que está bien para ciertas cosas y que incluso te puede facilitar ciertos trabajos que por qué no decirlo pero luego sobre todo yo creo que para aquel que al fin y al cabo no quiere pagar una suscripción de Adobe que sois muchos los que nos lo decís que cuando hacemos un curso de Photoshop nos decís que yo no pago Photoshop o sea el curso no lo puedo utilizar porque no pago Photoshop o utilizáis GIMP por ejemplo este tipo de softwares creo que gastar 79 euros en esto probablemente es una decisión más que acertada porque podréis hacer prácticamente todo lo que estáis haciendo a día de hoy en los otros softwares si sois usuarios que no entráis en gran profundidad como digo en retoques de pieles en filtros raros y cosas así en clonados excesivos etcétera yo me estoy planteando por ejemplo cuando yo hago mis viajes yo hago mis proyectos de mis fotos de lo que son los retratos tal que evidentemente se lleva un retrato muy concreto o sea un retoque muy concreto pero joder durante el viaje hago otras fotos entonces esas fotos que utilizo para mí para mi recuerdo no necesito pasarlas por de hecho muchas veces las paso por un revelador ya tomo por saco entonces probablemente aquí pues alguna puedo cambiar un cielo y solucionarme una foto que estaba un poquito fea y que puede quedar un poquito mejor entonces lo veo lo veo muy bien para ese target de cliente también y la verdad es que creo que es un software que queréis que os diga que me parece que lo están haciendo muy bien que joder que además o sea lo están pasando muy mal también también os tengo que decir porque esta gente hemos tenido reuniones con ellos preparando un poco el curso de Hugo y tal que ellos también nos han ayudado un poco a toda la parte técnica y nos han contado un poco la cosa pensar que esta gente tenía la base en Kiev o sea no queremos aquí tampoco dar penita ni mucho menos pero imaginaros con la que está cayendo en Kiev entonces en pleno lanzamiento del software que es jodido algunos de ellos en Polonia lejos de su casa bueno sí 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 un poquito una aliada importante y creo que es una gente que lo está haciendo bien que si en esas condiciones son capaces de mantener a su equipo trabajando eso ya dice mucho de la implicación que tienen con el proyecto o sea que no os dé la sensación de que es un software que el día de mañana va a desaparecer y se te he visto en un acuerdo y he tirado 79 euros que creo sinceramente que no me llevo nada de que os deis de alta porque no hemos hecho un modelo de comisiones ni mucho menos y creo que sinceramente es una gente que se está tomando en serio su proyecto son súper fáciles de trabajar con ellos nosotros cuando nos tenemos que preguntar una cosa para hacer el curso o lo que sea nos responden inmediatamente nos ponen a un técnico que nos echa la mano o nos habla Thomas creo que era el chico de Inglaterra y tal bueno al final es una gente seria hace las cosas bien y a mí me están sorprendiendo mucho porque no es que sea una empresa muy grande y está haciendo la hostia de cosas con muy pocos recursos eso da muy buena señal de lo que puede traer en el futuro así que como decía Hugo aprovechar que ahora mismo están en fase de expansión y probablemente esto dentro de un año va a ser mucho más caro y bueno intentar sacarle provecho a un software que puede aportaros algo a lo que ya estáis haciendo hoy en día así que no sé tú tienes alguna cosa más del software que lo hemos cubierto todo si bueno hay muchas cosas pero realmente si queréis entrar en profundidad en el software para eso está el curso de la academia porque en un directo un rato aquí es imposible explicarlo todo pero bueno básicamente que es edición no destructiva o sea se basa en el mismo principio del Iron Capture One y tal o sea que siempre puedes volver al original el RAW no se toca incluso el TIF o JPG también lo puedes retocar y siempre se mantiene el original y tú exportas una copia una copia y luego trabajas en RAW como trabajas en archivos en JPG o en TIF o sea que y hay una cosa que sí que ahora me he acordado y que pienso que vale la pena comentar que es una función que me parece que debe ser única que yo creo que es el único programa que la tiene que parece una tontería pero realmente está muy muy bien y es que tiene una función para exportar directamente ojo al teléfono y desde el teléfono es decir si tú quieres bueno como vosotros por ejemplo que sois súper activos en Instagram retocas aquí vale ahora tienes que exportar mandártela al teléfono para subirla a desdar hacer una historia pues no hay un botoncito aquí directamente aquí que es conectar al dispositivo y te descargas una aplicación de Luminar en especial en el móvil y entonces en el momento que le das hace flop y ya pling notificación ya tienes la foto aquí ya te la guarda en el carrete y ya de ahí te la subes a Instagram o lo que sea pero también haces una foto con el teléfono ostras esta foto conectar al dispositivo coger del teléfono marcas cual y te la bajas o sea no tienes que enchufar descargar la foto además la Wii es como súper intuitiva es como todo bastante por lo que he visto esto es muy fácil y no tiene muchas complicaciones es muy fácil sí la única pega tampoco digamos para ser digamos francos es que como digo consume bastante recursos hace falta un ordenador sobre todo con mucha memoria RAM yo he notado que en el ordenador mío que tenía 16 GB de RAM que lo acabo de ampliar a 32 con 16 y prácticamente con solo un programa o dos abiertos ya se llenaba la RAM o sea que consume bastante pero bueno también ya nos han dicho que están trabajando en reducir los recursos en fin que cada vez sea más fácil de usar y tal y ya digo que es lógico pensar que bueno es la versión 1.06 ni siquiera es la 1.1 y bueno tiene mucho camino por delante y si en la 1.0 ya hace las increíbles maravillas que hemos enseñado es que no sé la versión 3.0 no me quiero imaginar lo que va a hacer o sea esperaremos y os lo contaremos en cuanto haya cosas importantes de contar de Luminar nos tendréis por aquí contándonoslas chicos si tenéis alguna duda más os hemos dejado de nuevo en el chat los códigos si estáis viendo esto en diferido después del directo los tendréis aquí abajo en la descripción donde tenéis la oferta de Luminar por 79 euros que es un chollazo normalmente vale ciento y pico y también el descuento extra para daros de alta en la academia en caso de que no seáis miembros donde tenéis el curso completo de Hugo además de los cursos de la academia todos los cursos de la academia tenemos los cursos de Teni de producto de fotografía de comida con Jessica de todos los cursos de Photoshop con Fanny Photoshop de retoque de piel es profesional selecciones perfectas gestión de color tenéis todos los cursos de iluminación míos tenéis los cursos de color de Nuria tenéis más de 25 cursos en la academia ya además de más de 30 masterclass y todo incluido en una sola suscripción al año así que aprovechar y puedo decir que los cursos que hacen esta gente están muy bien hechos gracias yo he hecho un par de ellos y os aseguro que son muy muy perfeccionistas en todos los aspectos de Hugo tienes uno de Lightroom también que hicimos durante el confinamiento y también tenéis uno de Lightroom para aquellos que queráis ir en Lightroom así que son cursos muy finos y realmente muy bien realizados desde luego mira os tengo que decir una cosa que hace poquito lo sacamos sacamos una encuesta entre los miembros de la academia para que nos valorasen un poco que lo hacemos de forma continua hicimos una encuesta muy grande en diciembre pero cada X meses vamos haciendo y hace poquito hemos sacado una encuesta en la que hemos preguntado que nos valoréis todos los cursos de la academia y todos los cursos tienen una valoración excelente la mayoría de ellos por encima de 9 y medio y eso es por gente que ya ha pagado con lo cual no nos debe nada es decir que esa gente podría criticarnos perfectamente y da esa opinión muy honesta y la verdad es que yo creo que es la mejor opinión que podemos tener es que nuestros alumnos realmente siguen renovando con renovaciones de más del 80% de los miembros anuales así que bueno probarlo de verdad os lo digo yo siempre digo lo mismo el que se apunta a la academia y no le guste lo que ve que me escriba que le devuelvo la pasta que no tengo ningún tipo de problema porque solo queremos gente que esté disfrutando de lo que hay chicos mil gracias a vosotros mil gracias a la gente de Luminar desde aquí un abrazo a todos ellos ahí que están sufriendo en Ucrania y nada esperamos veros más por aquí por el canal si tenéis cualquier duda sobre Luminar dejad un comentario en el vídeo si os estáis viendo en diferido y en los iremos pasando por aquí tanto Hugo como nosotros para intentar resolverlas y solucionar cualquier duda más que surja si no pues nada nos vemos en el próximo directo mil gracias Hugo por estar con nosotros nos vemos en la próxima chao chao adeu